Sí, digamos, lo que van a realizar es sobre el mismo ejercicio que ya realizaron y lo único que van a hacer es con la última... Ustedes estimaron dos regresiones, en una de ellas, digamos, la primera etapa era una regresión por país, entonces en ese caso no hay problema. Pero en la segunda etapa, digamos que combinamos los parámetros de distintos países y lo que les comentaba el doctor era que, pues de cierta forma, le estábamos dando el mismo peso a todos los países sin importar su tamaño. Sin embargo, pues hay países más chiquitos y países más grandes y no deberíamos estarlos considerando por igual en la estimación. Entonces lo que le recomendaba era, en esa segunda etapa, utilizar mínimos cuadrados ponderados para darle una importancia relativa de acuerdo al tamaño del país. Y bueno, ahí el doctor le sugirió utilizar el PIB real para darle la ponderación al país. Le van a estar dando más importancia a los países que tengan más PIB real y menos importancia a los países que tengan menos PIB real. Lo que por ahí le comentaba una de sus compañeras que me preguntó una duda al respecto del ponderador, es que tienen que tomar en cuenta que las unidades de esta base de datos que estamos tomando, todos los países están en, digamos, en la moneda doméstica. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene sus, los datos que están ahí, por ejemplo, viene el PIB real de Estados Unidos en dólares, pero el de México viene el de pesos y el de, digamos, el de diferentes países viene en su propia moneda. Entonces ustedes no pueden tomar directamente, digamos, ese PIB real y sumarlo porque no les va a estar dando un ponderador adecuado. Entonces, una de dos, tienen que hacer la transformación a una misma moneda y también, no sé si en macro uno vieron, por ejemplo, lo que es el poder paridad de compra. Entonces se tiene que ajustar por esos dos factores, ¿no? Tanto por, digamos, que todo está expresado en una misma moneda y la otra es que todo sea comparable en poder paridad de compra porque, digamos, un dólar en los distintos países no tiene el mismo poder adquisitivo, entonces se tiene que hacer un ajuste. Eso es si lo quisieran ponderar por medio del PIB real. Y la otra opción es buscar algún otro ponderador en el cual, digamos, puedan de cierta forma representar el tamaño de los países, ¿no? Para hacer esa ponderación. Pero, digamos, lo que indicó el doctor fue es que utilizaran el PIB real y solamente como comentario les comento eso, que tengan cuidado al momento, digamos, no lo tomen directamente el PIB real porque van a tener ese problema de que todos los países están en la misma, digamos, todos tienen su moneda doméstica, no están en la moneda, una moneda común para todos, entonces tienen que hacer ese ajuste para tomar el ponderador. Pero al final la tarea es, básicamente, en la segunda etapa, aplicar mínimos cuadrados ponderados. Y, digamos, yo creo que también la tarea, lo que busca el doctor es que primero investiguen de qué se trata esa metodología, ¿no?, de estimación, ese método de estimación de mínimos cuadrados ponderados y después que busquen el ponderador adecuado, tomando en cuenta esto que les comento, ¿no? Que si van a utilizar una variable que está en dinero, pues tiene que estar, digamos, tiene que ser común esa moneda que estén considerando para todos los países, porque de otra forma el ponderador no va a ser adecuado. O bien utilizar una moneda que no sea, perdón, una variable que no sea, si no es una variable que no toma en cuenta dinero, pues en ese caso no tendrían que hacer ese ajuste. Pero si van a utilizar esa variable monetaria, tienen que ajustar para que todos los países estén expresados en la misma moneda. Esa sería la actividad. Pero es básicamente sobre el mismo ejercicio que ya realizaron, solamente en la segunda etapa, ajustar el mínimo cuadrados ponderados. No sé si quedó. Yo tenía una duda, Eduardo, porque, bueno, creo que tres, no me acuerdo si eran tres o dos compañeros los que presentaron sus gráficas en clase, y la neta es que mi gráfica nada que ver con la de ellos. No, sí se tiene que ver similar. Déjenme les muestro cómo salió la mía, nada más para que la vean. Eduardo, algo que yo chequé viene tanto en el PDF que nos mandaste como en el libro, que, por ejemplo, al momento de estimar tau, es con... Ah, no me acuerdo el nombre. Pero en sí combina estas dos variables. Una es la diferencia del PIB nominal, y la otra es el crecimiento. Entonces, ahí me confundí porque dije cuál usa. Ah, ¿qué es? Si quieres, déjame, voy a presentar, les presento el documento y lo vemos sobre ese mismo, para entender la pregunta y también para ahí aclararlo. Ah, perdón, es el... Ah, perdón, es que es la tarea, ¿verdad? No, es esto. Aquí está. Es sobre esta, ¿me comentas? Sí, por ejemplo, ahí... Este de aquí, este es el PIB real, ¿no? Es el logaritmo... Perdón, todos están logaritmos, ¿no? Este es el logaritmo natural del PIB real, y este es la diferencia... Como es una diferencia de logaritmos, es lo mismo que si estuviéramos diciendo que es la tasa de crecimiento del PIB, pero es nominal, por eso lo está expresado con X. Pero este es nominal, este es real. Este está, digamos, es como si fuera el nivel transformado en logaritmos, y esta es una diferencia de logaritmos, que es lo mismo, o es equivalente, o muy similar a una tasa de crecimiento. Entonces, por eso decimos que este es la... Es el cambio en el logaritmo natural, y a veces lo comenté como que es la tasa de crecimiento del PIB nominal. Sería lo mismo. ¿Sí? Y este de aquí es una tendencia lineal, y esta es la variable del PIB real, pero rezagada un periodo. ¿Sí? Y ustedes lo que están estimando son estas tau, digamos, están corriendo una regresión como esta para cada país. Y, digamos, si son... Creo que por ahí son como ciento y piquito de países, entonces van a obtener cien taos, ¿no? O sea, el número de países que ustedes... El número de países con los que ustedes tengan datos para correr esta regresión son el número de taos que van a obtener. O digamos, van a obtener un tau de cada regresión para cada país. Y después con esos tau ya se van a ir a la... Bueno, en ese caso, digamos, en esta primera etapa o en esta primera regresión no está el problema de lo que comentaba el doctor. ¿Por qué? Porque están utilizando los datos del mismo país contra los datos del mismo país. Entonces, aquí no hay ese problema de... Digamos, no tendríamos que ponderar aquí lo que les pidió no es en esta etapa, porque aquí están utilizando solamente los datos de un solo país para cada regresión. Pero luego en la segunda etapa utilizan estos tau que la interpretación de ese tau es como el cambio en el logaritmo natural digamos, como la variable esta que estamos tomando como proxy de choque de demanda agregada afecta en el PIB real o la variable real que estamos considerando. Entonces, ese tau ya es un tau por país, ¿no? Pero después queremos ver en la segunda etapa en esta segunda etapa la variable dependiente es uno de esos estados que estimamos y la variable explicativa es que queremos ver cómo la volatilidad de esos choques de demanda agregada que es la que lo estamos midiendo como la desviación estándar del cambio en el logaritmo natural del PIB nominal. Es decir, aquí están tomando... Si acá calcularon las tasas de... Calcularon ya sea que lo nombren como cambios en, digamos, diferencias en logaritmos o el cambio en el logaritmo natural o tasas de crecimiento para cada país tienen esas tasas de crecimiento para todo el periodo que están calculando y esas tasas pues tienen una media y una desviación estándar, ¿sí? Entonces, están calculando la desviación estándar de este cambio en el logaritmo natural para cada país y es lo que están utilizando en esta segunda etapa para cada país. Entonces, quieren ver si los países donde hay más volatilidad o están más expuestos a choques de demanda agregada sufren un impacto real menor, ¿no? Esa es la hipótesis que queremos probar. Es decir, que si beta es menor a cero, ¿no? Y estadísticamente significativo distinto de cero y negativo. Entonces, en este caso, cuando ocurren esta regresión, lo que comenta el doctor es que si no ponderan en esta regresión todos los países están considerados por igual. Pero lo que comenta el doctor es que, no sé, tienes a México, Estados Unidos y luego después tienes, no sé, a China, a lo mejor tienes datos de China o tienes datos de algún país africano o una isla en el Caribe, no sé, por ejemplo, a lo mejor tienes a Singapur y ese país, por ejemplo, Singapur es una isla muy pequeña pero a lo mejor su varianza es muy grande. Estoy hablando, no recuerdo los datos de Singapur o no sé si están en la base pero es solamente como ejemplo que no podemos considerar, por ejemplo, el tamaño de Singapur y China por igual en esta regresión porque Singapur es muy pequeño y China pues es un país muy grande, o tiene mucha población y aparte un PIB un PIB real mucho más grande que el de Singapur por ejemplo. A lo mejor si los comparamos en PIB per cápita podrían ser comparables pero si los comparamos directamente con las medidas que estamos utilizando aquí no podríamos hacer comparaciones entre ellos. Entonces lo que comentan el doctor es que hicieran esta regresión pero ponderando por el tamaño de cada uno de los países donde le van a dar más importancia a los betas o digamos a ese beta que ustedes estimen de los países que son más grandes en comparación de los que son más pequeños. Entonces van a esa es una forma de corregir esta especificación para darle más importancia a los países que deben ser más importantes para determinar cómo es la relación y no a lo mejor que estemos tomando una conclusión que está basada en los outliers o en los datos que por ejemplo en el caso de esos compañeros se observaban muy hacia la derecha. queremos ver que estén basados en los países que realmente no sea basado en los que están más a la derecha sino en los que son más importantes o las economías más importantes relativas o en referencia a los países que estamos considerando. Esa es la tarea. Eduardo Sí. Bueno, es que mi duda es por ejemplo es en esa en la ecuación 2 ahí dice que es la desviación estándar del cambio en el algoritmo natural pero en la gráfica o sea del libro de la página 304 del libro de Romer en inglés en la gráfica viene desviación estándar del crecimiento del PIB nominal o sea en una tengo crecimiento del PIB nominal y en la otra tengo variaciones del PIB nominal. Es la 300 304 Sí, es el mismo es el mismo mira déjame lo voy a escribir aquí para es lo que comentaba ahorita cuando tú tienes lo que pasa es que nada más es cuestión de términos pero es lo mismo todos saben por ejemplo vamos a hacer la tasa de crecimiento entonces una tasa de crecimiento bueno primero una diferencia de logaritmos lo que estamos haciendo ahorita es que estamos tomando el logaritmo natural de esta variable le vamos a decir x x en el tiempo t y le estamos restando el logaritmo natural en esta variable en el tiempo t menos uno ¿sí? esto es lo que estamos cuando decimos que cambio en x t es lo que estamos haciendo ¿sí? o sea esta que está aquí perdón esta que tenemos acá esta que está aquí con digamos después del tau cambio en x t es esto ¿no? es el logaritmo natural de la variable en el tiempo t y le estamos restando x t menos uno como aquí son años supongamos que este sea 2020 y este sea este 2019 entonces lo que estamos haciendo es logaritmo natural de x de 2020 menos el logaritmo natural de esa x en 2019 ahora cuando esta variable x la transformamos previamente al logaritmo si hacemos esta resta esto es aproximadamente es digamos es lo mismo que si estuviéramos tomando una tasa de crecimiento ¿sí? una tasa de crecimiento ¿qué es? o ¿cómo la calcularían? o por ejemplo el cambio porcentual ¿cómo calcularían el cambio porcentual ocurrido en la variable x t en 2020 con respecto a 2019? es la diferencia de los dos entre la de entre el logaritmo del año más viejo es así ¿no? pero no no es el logaritmo es el cambio porcentual bueno y esto por 100% ¿no? esto sería el cambio porcentual de digamos que es equivalente a esta diferencia de logaritmos o bien por ejemplo si lo hacemos con los datos de pensando que es este 2020 y este 2019 sería el x de 2020 menos el x de 2019 entre el x de 2019 ¿sí? esto por 100% esto les da el cambio porcentual ocurrido en esa variable x de anual ¿no? digamos de 2020 con respecto a 2019 ¿cuánto cambió en porcentaje de 2019 perdón 2020 con respecto a 2019 pero y una tasa de crecimiento es esto solamente que pues no está multiplicada por 100% entonces la tasa de crecimiento estamos hablando que es x 2020 menos x 2019 entre x 2019 esa es una tasa de crecimiento no está multiplicada por el 100% entonces esta diferencia de logaritmos es equivalente a esta tasa de crecimiento ¿sí? y por ejemplo vamos a hacer el ejemplo supongamos que xt es igual a vamos a poner un número 100 y xt menos 1 era 95 ¿sí? entonces ¿cuál es el cambio porcentual? ¿cuál sería la tasa de crecimiento ahí? ¿cuál sería la tasa de crecimiento ahí? la tasa voy a hacerlo un poquito más fácil para no tener que usar la ojo voy a poner este 100 y este 105 ¿sí? entonces la tasa de crecimiento aquí sería pues 105 menos 100 entre 100 ¿no? que sería 5 entre 100 ¿sí? esa es la tasa de crecimiento o 0.05 ¿cuál sería el cambio porcentual? en ese caso pues nada más tendríamos que multiplicar por 100% ¿no? porcentual sería 5% ¿no? y si hacemos la diferencia en logaritmos ahí nada más ayúdenme con la con la calculadora ¿cuánto sería el logaritmo natural de 105 menos logaritmo natural de 100 0.048 79 ¿sí? entonces si te fijas esa tasa de crecimiento cuando hacemos esto ¿no? esa diferencia de Xt si está en logaritmos que es equivalente al logaritmo natural de Xt menos logaritmo natural de Xt menos 1 es aproximadamente lo mismo que hacer esto pero Eduardo en el PDF que nos mandaste daba a entender que hiciéramos el crecimiento con logaritmos porque dice por ejemplo se debe calcular la tasa de crecimiento anual del PIB nominal utilizando las dos variables que recién se definieron y las recientes definidas son los logaritmos del PIB y el rezago del logaritmo del PIB yo al menos lo que entendí ¿dónde hice eso? para ver exactamente en el PDF que nos mandaste ah en el que le mandé sí a ver dice ¿dónde? ¿en qué página vine? en la parte 7 página 4 el 6 es donde donde explicas el 6 ok bueno en la parte 7 donde explicas el el número 6 que está entre los corchetes en la parte o sea ¿en qué número de estos viene? en el 7 ah ok un poquito más abajo sí la línea donde explicas que es el número 6 ese ah ok bueno pues a lo mejor no quedó tan claro la descripción pero a lo que me refería es a esto digamos es que digamos cuando digo que es la tasa de crecimiento o cuando les ponía que es la tasa de crecimiento o hablaba de la diferencia del logaritmo estaba hablando de esto ¿no? que se refiere a lo mismo normalmente es muy raro que ustedes vayan a calcular una tasa o digamos no van a hacer esto casi nunca de hecho sería muy raro que ustedes hicieran esto digamos esta operación no se hace casi casi nunca o sea digamos siempre cuando hacen la diferencia de logaritmos o esta tasa de crecimiento tal cual así pero normalmente aproximamos las tasas de crecimiento haciendo las diferencias en logaritmos y de hecho si ustedes recuerdan por ejemplo ahora que estuvimos haciendo todo lo del lo del componente digamos extraer el componente cíclico con el filtro de Hodrick-Presco etcétera también por ejemplo siempre ustedes hacían la conversión de logaritmos y después nada más tomaban una resta entonces al final lo que estaban calculando era una tasa de crecimiento pero con respecto en este caso esta variable digamos la variable de referencia que ustedes estaban tomando era la tendencia o digamos el si digamos cuando veían la gráfica que era de esta forma ¿no? veían el ciclo extraían la tendencia estaban calculando el cambio por ejemplo con respecto a este punto ¿no? el cambio o la tasa de crecimiento con respecto al punto que está aquí y si ustedes multiplicaban por 100% pues podrían tener las diferencias porcentuales por eso a veces los pensábamos como una diferencia porcentual pero ahí en este caso en la tarea lo que me estaba refiriendo es esto ¿no? digamos ya sé que lo que van a calcular al final de cuentas por ejemplo es si ustedes tienen aquí a México y México tenían los datos de no sé empezaron en el 48 el 49 50 así hasta el 2021 supongamos que tenían hasta 2019 y tenían tenían datos aquí y aquí en todos lados ¿no? supongamos que sí los tenían entonces este era este es el PIB nominal y para esto ustedes iban a calcular la tasa iban a transformar el logaritmo en el logaritmo natural del PIB nominal pues era pero aquí no está expresado así pero o sea no está expresado de esta misma forma porque aquí X te lo estamos tomando ya en logaritmos pero lo voy a hacer así explícito entonces iban a tomar logaritmo natural de lo que tuvieran aquí ¿no? de ese cuadro y después iban a calcular la tasa de crecimiento ¿no? que en estos casos lo pusimos así no aquí no lo voy a poner así para no confundir lo voy a poner así por XT esto lo estábamos tomando XT lo estábamos tomando ya en logaritmos y si aquí quisiéramos tendría que ser la exponencial de eso ¿no? digamos que sea así porque sí ya está en logaritmos entonces cuando calculaban aquí pues lo que iban a hacer era este que ocurrió en el logaritmo natural de lo que ocurrió por ejemplo aquí lo voy a poner que esto es el 48 voy a poner que este es el 48 este es el 49 este es el 50 este es el 2019 entonces lo que iban a hacer aquí era el logaritmo natural de lo que estuviera aquí del 49 menos el logaritmo natural de lo que estuviera aquí que corresponde al 48 ¿sí? 50 menos el logaritmo natural de lo que estuviera el 49 y así hasta acá logaritmo natural de lo que estuviera aquí en 2019 2018 y este dato aquí no lo podían calcular porque no tenían el 47 ¿sí? o sea como no tenían el 47 pues se iban a perder esta observación digamos la primera no la pueden calcular entonces de estos ustedes van a calcular tasas de crecimiento para todo este periodo y después un dato que también ocupan es la desviación estándar de 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 XT no para usar la misma notación quieren calcular esta esa desviación estándar aquí está quieren calcular esa desviación estándar que es del cambio en X con respecto a México porque ahorita están tomando México entonces aquí y se refiere al país ¿no? entonces en este caso es el de México para eso ustedes primero tienen que calcular la media ¿no? o sea quieren calcular ese XT promedio voy a ponerlo la sumatoria entre N ¿sí? entonces quieren sumar todos estos datos y dividirlos entre N para tener un promedio ¿no? van a tener aquí van a van a calcular un promedio y después lo que quieren hacer es para calcular la desviación estándar lo que ocupan es pues este este dato ¿no? que es el de el de cambio en XT menos este promedio que ustedes calcularon ¿sí? y esa diferencia la van a sumar al cuadrado ¿no? van a hacer esto y así para el dato de acá aquí me estoy refiriendo en este XT por ejemplo este es el de 49 este es el de 50 este es el del 2019 igual en estos casos es el que corresponde al de la fila ¿no? y después sabemos que la desviación bueno para calcular la desviación estándar lo que tienen que hacer es sumar todos estos ¿no? sumar todas estas estas desviaciones con respecto a la media al cuadrado y dividirlas entre entre n-1 si es la muestral o si están calculando la población al entre n ¿no? y de esa forma van a obtener esta bueno y sacarle la raíz porque esta sería como la definición de la varianza digamos sabemos que la definición de la varianza muestral va a ser así por ejemplo si es una varianza x sería así estarían sacando esto menos su media al cuadrado ¿no? entre entre n ¿no? la sumatoria si es la muestral pues es entre n-1 y si quieren sacar la desviación pues va a ser la raíz cuadrada ¿no? eso sería esa sería la desviación entonces al final es lo que van a hacer o sea con esas tasas de crecimiento van a obtener la varianza y con eso van a obtener la desviación estándar pero es sobre estos datos ¿no? que son tasas de crecimiento o diferencias de logaritmos a eso es a lo que se está refiriendo ese dato que ustedes tienen con sigma delta x para cada país entonces para cada país es como si estuvieran haciendo esto pero con los datos de cada uno de los países y con las tasas de crecimiento que calcularon ya sea que los hayan calculado con la diferencia en logaritmos o si ustedes quieren por ejemplo la pueden calcular con esto también por ejemplo pueden calcular las tasas de crecimiento así o haciendo esto x 2020 entre x 2019 menos 1 ¿sí? debería ser muy similar o equivalente al que el dato que ustedes van a obtener de esta sigma si toman las las tasas de crecimiento así o si lo hacen con 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 esta fórmula ¿no? o sea digamos con el dato exacto o con esta aproximación siempre y cuando el valor que digamos para valores pequeños de esa tasa de crecimiento esa aproximación es casi idéntica ¿no? por ejemplo en este caso que hicimos es es casi la misma ¿no? es al final es casi 5% pero este es el dato que están calculando o sea este de aquí sería este que tienen por aquí este sigma que están acá corresponde a eso es la desviación estándar de esas tasas de crecimiento para cada uno de los países ¿sí? entonces este mismo procedimiento algo así digamos esto si lo hicieran manual ustedes lo van a hacer directamente creo que el comando en R le dicen desviación estándar de la variable que ustedes hayan definido y automáticamente les va a arrojar esto pero intuitivamente o digamos si lo hicieran manual o lo que está haciendo detrás del comando pues es esto ¿no? es con esos datos que ustedes están tomando está tomando su desviación con respecto al promedio lo está elevando al cuadrado está haciendo la sumatoria y la está dividiendo entre n-1 porque creo que el default es la muestral ¿sí? entonces están y bueno ya eso le está sacando la raíz y ese es el dato que al final le está arrojando ese sigma pero eso lo están haciendo para cada uno de los países y ustedes aparte ya tienen estimado ese tau para cada uno de los países y con eso ya pueden correr esta regresión y después lo que van a hacer ya para su tarea es simplemente correr esa misma regresión que ya estaban corriendo pero ponderando por el tamaño o digamos la importancia relativa que tiene cada uno de los países ¿sí? no sé si quedó ahí más claro yo tuve un problemilla referente a las ah se me fue el nombre al ¿cómo se llama? el lag ¿a cómo? el lag de que el dato que va un año antes ah ok sí bueno es que se me combinaron los países entonces no sabía qué hacer para que por ejemplo se separara entre Afganistán y el siguiente país y luego entre Canadá y el siguiente país o sea porque haz de cuenta que termina Afganistán y el y el año por así decirlo siguiente bueno por así decirlo el último año de Afganistán me venía con el siguiente país de que como si fuera un rezago de Afganistán sí ahí el problema el problema es este es este comando nada más revisa que si lo estés haciendo correctamente si tú haces correctamente este paso este paso 4 no te va a pasar no debería pasar eso ¿sí? porque aquí cuando tú estás definiendo como panel le estás diciendo que la sí o digamos este índice corresponde a los países y esto y tu variable que definas aquí corresponde al tiempo entonces ya cuando tú hagas cualquier operación sobre esta base que está definida como un panel no debería pasar eso que estás obteniendo porque no se mezclarían ahora algo que tienen que tomar que es importante que sí tomen en cuenta es que su base de datos esté completa o sea no bajen la base que solamente les arroja los años para los cuales tienen datos o sea bajen la base que está completa aunque tengan muchos muchos datos missing porque de otra forma bueno no he hecho no he hecho la prueba pero supongo que aquí cuando cuando ustedes van a definir esto de acá esto como un panel necesitan tener los datos completos para que pueda identificar que digamos vaya tiene que ser un panel que esté balanceado en un principio y ya después pueden hacer las modificaciones pero primero tienen que definirlo correctamente entonces les recomiendo que bajen la base completa para que no tengan ese problema y no vayan a estar por ejemplo si ustedes bajaran pensemos que bajen Afganistán y Afganistán tiene datos de 1948 a 1960 hay datos aquí tienen datos pero después de 1961 hasta 1980 tienen puros missing está lleno de puros missing esta parte de aquí y después vuelven a tener datos a partir de 1981 hasta 2021 aquí tienen datos aquí tienen datos pongamos que ustedes solamente bajan la base con los datos que están correctos entonces se van a quedar con un listado que va de 1948 hasta 1960 y luego aquí van a tener 1981 hasta 2021 entonces no estoy seguro no he hecho la prueba porque yo bajé toda la base completa si cuando hacen esto y ustedes definen el panel como se los indique aquí realmente si les va a tomar este cambio y no les va a calcular tasas de crecimiento de aquí con respecto a esto yo creería que no porque están definiendo el panel pero yo les recomendaría mejor bajar la base completa y definir el panel con la base completa pero si ustedes la definen correctamente ya le están diciendo aquí a R que sus datos no se deben mezclar porque son corresponden a países y años distintos entonces nada más revisa este apartado el punto 4 si el punto 4 lo haces correctamente eso no debería estar pasando igual cuando hagas la operación del lag cualquier operación que hagas sobre este objeto que ya definiste como un panel no debería estar pasando eso y digamos para hacer eso también por ejemplo ahí les recomiendo que utilicen esta función porque si lo quieres hacer manualmente o sea digamos si tú programas manualmente el lag pues tendría que especificar manualmente esto que especificamos aquí digamos esto que definimos aquí que cada país digamos tendrías que hacer la operación para cada país independientemente o sea no podrías mezclar países con países entonces ahí nada más tener cuidado si aplicas una función que ya está definida sobre este objeto si te va a tomar en cuenta esto que hiciste antes pero si por algo tú quieres hacer esta operación manualmente pues vas a tener que tener un poco más de trabajo porque vas a tener que definir independientemente para cada uno de los países porque si no te va a pasar lo que está pasando lo que te está pasando que están mezclando países o años que no son entonces yo le recomiendo que mejor definan bien el panel y utilicen las funciones que ya están definidas en este caso para que respete el orden de digamos que respete que son países y que son años distintos y que esos años están separados en un periodo pero con eso se debe solucionar oye Eduardo mi problema partió de que que no baje bien la base de datos igual a lo mejor te vas a volver a pedir ayuda con eso porque si tuve un problema y ahí si esta nada más ahí hay una de las opciones en las cuales pueden bajar toda esa base así completa yo la bajé de esa forma déjeme se la muestro aquí bueno de hecho aquí esta dos ya fue con la segunda parte de la tarea pero en este primer caso como la bajé se ve así así se ve por ejemplo si nos vamos desde un inicio aquí en Afganistán por ejemplo tienes los datos desde el 48 hasta 2021 incluyo todos los reglones donde no tengo datos hasta 2021 igual para para el siguiente país entonces esta base digamos yo pudiera saber como tengo cuántos datos son 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 74 años por cada país entonces al final tú tienes 17,464 renglones entonces si divides esto entre 74 eso te va a dar el número de países porque para todos los países tengo el mismo número de datos aunque no tengan los hay renglones donde no tienen los datos al final para las tabas de crecimiento que voy a poder calcular son son estas las que van a estar completas en esas son las que voy a poder calcular tabas de crecimiento pero si baje toda la base completa entonces nada más asegúrense que se vea así y como les digo hay una forma hay forma de bajarla para que se vea de esta forma y lo único que hice fue digamos ya manualmente fue aquí esta la separé para que mostraran un renglón para cada país y le puse el nombre a estas dos columnas pero al fin todo lo demás venía así de digamos de esa forma la bajé de de la página del 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 IMF entonces nada más asegúrate que se vea así y ya con eso vas a poder hacer lo demás y por ejemplo en este caso se les pedía que definieran en este panel ustedes van a definir esto para definir el panel van a definir este índice i y el índice t en este caso por ejemplo el cual el que yo definí aquí como índice i se refiere al país o sea utilicé esta variable que se llama country porque yo le puse country y el el que yo utilicé para identificar el tiempo lo definí como year porque así lo nombre de la variable que es año entonces ustedes tienen las el nombre que ustedes le pongan a estas dos variables son las que van aquí y son las que van a definir correctamente el panel y de esa forma ya no te va a estar pasando eso que estés mezclando países países que digamos un país con otro que no tenga nada que ver o periodos de tiempo entonces nada más tener cuidado con eso y si lo defines correctamente ya las demás operaciones deben de salir correctos por ahí ¿hay otra duda? Eduardo es que bueno cuando yo intenté bajar la base y dijiste que le picaran la pestaña de timeline como quiera no o sea no salen no salen como a ti te salen creo que hay una opción que dice expandir todos o mostrar no les pude exactamente como les mostré ahí como se veía de ver la base pero no les pude exactamente todo lo que tenían que digamos todo lo que te tienen que dar click pero hay una opción que viene como este un poquito lento mi internet pero ahorita que me pueden meter viene ahí como mostrar las cosas en blanco no me acuerdo exactamente como viene pero es una casilla y la pueden seleccionar y les va a mostrar toda esa base está un bileto mi internet bien Gracias por ver el video 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 ¿Cómo se obtiene del análisis de regresión? ¿Cómo se obtiene del software? Pues los tres Bueno, primero no sé cuál sea el error estándar No sé cómo se obtendría con la fórmula Ah, ok Bueno, déjame Ese error estándar lo que es Es como Cuál es la Está diciendo la variación que tiene Esa estimación de tu beta Pero Para darte exactamente la fórmula Déjame, si quieres voy a Al libro de Lo que tengo por aquí Lo que tengo por aquí Lo que tengo por aquí Bueno, voy a matar un poquito en buscarlo Bueno, si quieres te mando exactamente Cómo es la fórmula Pero básicamente es Digamos, con ese Digamos, así intuitivamente Les comparto si quieres la La fórmula exacta de cómo se obtiene manualmente Ese error estándar Pero Cuando tú tienes esta Digamos, de esta Digamos, de estos De cada uno de estos parámetros Que tú vas a estimar Sí Esos parámetros Digamos, no es un Digamos, no es un solo No es un solo O sea, digamos que Es una estimación, vaya Es una estimación Y esa estimación Pues como todo va a tener Un intervalo de confianza Y tiene cierta variación Digamos, si tú correras esta regresión En otro conjunto de datos Vas a tener otro parámetro Digamos, imagínate que Son los datos de México, ¿no? Bueno A lo mejor los datos de México Pues nada más son unos Pero son los que se realizaron, ¿no? Para este periodo de tiempo Pero Digamos que Imagínate que Esos datos que se realizaron Para México Pudieron haber sido otros, ¿no? Que provienen de la misma distribución Pero Por cuestiones que Son variables aleatorias Entonces Entonces La realización que tú observas Pues no es la única Que se puede dar ¿No? Es todo Hay todo un conjunto De realizaciones Que podrían pasar Y pues una Una se realizó Pero entonces Al final de cuentas Tú vas a Si tú correras esta regresión Con No sé, imagínate Que tienes disponibilidad De muchas muestras De ese De estos datos de México ¿No? Para estos mismos años Tú vas a poder Obtener muchos Tavos ¿Sí? Y esos Tavos Van Si tú los De hecho, déjame Si quieres Acabo de recordar Que tengo una Una tarea Donde hago Algo similar Este es como una Es con este Modelo de regresión lineal Y utilizando Mínimos cuadrados Ordinarios En una En Con datos Que son, digamos Inventados O son simulados Pero al final Cuando tú estimes Eso que te estoy comentando Que esas realizaciones O digamos Si tú Si tú tuvieras Muchas muestras De esos De esos valores De Vas a tener algo así Digamos Cada una Imagínate que Esta es la distribución De una variable Que se llama salario En 500 muestras aleatorias Imagínate que Ahorita tú nada más Estás observando Una de estas líneas Que se distribuye Normalmente Observas una de estas líneas Y con eso Estás, digamos De cierta forma Estás haciendo inferencia Para todas las demás Realizaciones que se pudieran Realizar De esa variable aleatoria Que en este caso Es el salario Pero tú Acá estás Estás considerando El PIB El PIB nominal Entonces el PIB nominal Tú tienes una serie Y esa serie Tú tienes Lo que se realizó De esa serie Pero como es una Variatoria Pues se pudieron Haber realizado Distintas Digamos Serias distintas Pero todas esas series Aunque sean Aunque pudieron ser Distintas realizaciones Si tú tomaras Una muestra aleatoria De todos esos datos Al final Provienen de una distribución Que aunque No sean exactamente iguales Como proviene De una cierta distribución Pues conocemos Ciertos Digamos por ejemplo Conocemos ciertos momentos De esa distribución Como su media Su desviación Etcétera Entonces también También las betas Es algo similar Pero si tú estimaras Muchas veces Digamos Tuvieras muchos Conjuntos de datos Que provienen De distintas distribuciones Aquí tenía un Y tú Por ejemplo Este es el caso Por ejemplo Aquí Esta es una regresión Para muchos conjuntos Para todos esos conjuntos De datos Que se están mostrando Son 500 muestras Imagínate que estoy corriendo Esta regresión Que es similar A la que estamos haciendo ahorita Pero para cada conjunto De muestras Entonces En cada una De estas regresiones Es uno de esos conjuntos De muestras Pero tengo 500 De esas muestras Y todas provienen De la misma distribución Pero Nada más la realización Es la que difiere Pero al último Todas esas Provienen de la misma distribución Y imagínate Que de todas esas Yo estimo los betas Y esos betas Hago una Hago esto Digamos Un diagrama O sea Veo cómo se distribuyen Esos parámetros Al final tú vas a tener Que ese parámetro beta Que tú estimas Se va a ver así también O sea También va a seguir Una distribución Normal A medida que tú Vas a considerar Más y más y más muestras Ese beta Va a tender a Digamos En promedio Va a tender Al verdadero parámetro beta Entonces Como tú solamente Imagínate que solamente Estás corriendo Una sola De estas regresiones O sea Tú nada más tienes Esta observación O sea En este caso Ni siquiera son muestras O sea Nada más ves Una realización De la serie El PIB nominal En el tiempo Pero A partir de esa De esa realización Que tú observas Estás tratando de inferir Cuál es el verdadero beta En la población Entonces Como tú sabes Que solamente Es una realización Y estás tratando De estimar Bueno Al menos Digamos Esa inferencia Que tú estás haciendo Es con base A todos los betas Que se pudieron Haber realizado Entonces Cuando tú estás Como tú estás Tomando ahí Un error estándar El error estándar Viene a ser Como Una medida De variación De ese beta Esa amplitud De valores Que puede tomar Similar a lo que Tomamos como La desviación estándar Para una distribución Pero en este caso Como es un parámetro Estimado Sería como Una especie De desviación estándar De ese parámetro Que estamos estimando La fórmula exacta Si quieren Te la puedo compartir O viene ahí En el libro De Woodridge Pero al final de cuentas Es eso Nosotros estamos Tratando de ver Estamos tratando De hacer una Una prueba estadística Para ver si ese valor De beta Es al menos O está Si te fijas Estamos tomando Por ejemplo Una T de 2 Lo que quiere decir Es que si estamos Considerando un error estándar Aquí es muy pequeño Y Con respecto al valor Y estuviera centrado El beta En cero Entonces estamos Considerando los valores Que pudiera tener Nosotros sabemos Que Para una distribución Normal El 95% De los valores Va a estar A 1.96 De desviaciones estándar Entonces por ejemplo Por aquí no Aquí va a estar El 95% De los valores Entonces esta prueba De T que estás haciendo Es para Es para Rechazar Que Digamos Si tu parámetro Aquí estás haciendo La prueba Con respecto Una Digamos Que tu parámetro Está centrado en cero Está tratando de rechazar Que el estimador Que tu obtienes Por ejemplo Si tu obtienes Un estimador De acá De .7 Estimas con un cierto Grado de confianza Que no es cero Porque no está Dentro de los valores Posibles O que tu esperarías Con un 95% De certeza Que estuviera dentro De este conjunto De valores Porque sabes Que ese beta No es un parámetro Único Digamos Viene de una Distribución De betas Y estás tratando De poner a prueba Esa hipótesis Estadística De que ese valor No está dentro De ese 95% De conjunto De valores Posibles Para ese beta Entonces ese error Estándar Te está diciendo Digamos Que tan amplio Tiene que ser Ese intervalo Que tienes que considerar Para poder hacer Tu prueba estadística ¿Sí? Entonces ese Al final de cuentas Sería Como la interpretación Intuitiva De los betas Que están De ese error Estándar Que estás viendo Aquí Entonces por ejemplo En el libro Aquí te dice Está estimando Un parámetro Déjame Aquí lo voy a poner A un ladito Está estimando Que el parámetro Que estás estimando Es 1.639 ¿No? Ese es el beta Estimado Y tu error Estándar Es de 0.482 Entonces Y tu hipótesis nula Es que beta Es igual a 0 Entonces de cierta forma Tú estás Y sabes que En el 95 Si este es tu error Estándar Que estás Perdón Que estás estimando Dentro de tu Es como si tuvieras Aquí una línea Aquí tienes el 0 Y tú estás estimando Un beta De Perdón Está de este lado Tienes esta línea Y por aquí tienes El 0 Y por aquí tienes El menos 1.639 Pero sabes que Este menos 1.039 Viene de una distribución ¿No? O sea digamos Tú nada más Estás observando Una realización De esa variable Digamos Las realizaciones Que estás corriendo De esa regresión Con lo que se realizó De esta variable Pero tú sabes Que si tú Si tú volvieras A reestimar Esta regresión Con una muestra Distinta O con O con más valores Hacia adelante De estos datos Los valores posibles De esa estimación Que tú estás realizando Pues podrían Digamos Se podrían distribuir De esta forma No tú solamente Estás estimando El valor Digamos En el promedio Pero te dice Que el error estándar Aquí es de 4.82 Entonces imagínate Que aquí tienes 0.482 Y aquí tienes Otra distancia De 0.482 También para acá 0.482 Y para acá 0.482 Entonces Dentro de estos valores Posibles Que al final Esto es el intervalo De confianza Que si te fijas En R Te va a dar Un intervalo De confianza Entonces este intervalo De confianza Lo que te está diciendo Es Estos son los valores Posibles Que puede tomar Ese valor Ese beta Que tú estás estimando Con un 95% De confianza Entonces Como esos valores Al 95% De confianza No están Digamos No incluyen El 0 Tú rechazas La hipótesis De que este 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 parámetro Que estás estimando Sea estadísticamente Igual a 0 Rechazas Esta hipótesis Nula Pero imagínate Que aquí en este caso Está pasando esto Porque si te fijas Aquí te dice Que Este Este parámetro Pues es Digamos La razón Entre estos dos Es casi 3 Entonces No incluye No incluye Es muy poco probable Que incluya el 0 Dentro de los valores Posibles de esta estimación Aunque Este beta Pues Digamos Aunque este beta Tenga una distribución Esos valores El 95% De certeza Incluso en este caso Va a ser al 99% De los datos Es muy poco probable Que vayan a incluir el 0 ¿Sí? Pero En los casos En los que no puede rechazar Sucede algo como esto O sea, tú tienes aquí el 0 Y imagínate que el beta Que tú estás estimando Está muy cercano al 0 Imagínate que fuera 0.4 O Sí Aquí es 0.48 Entonces Vas a tener 0.48 Y vas a estar por aquí Y otro 0.48 Imagínate que va a ser Va a ser algo así Entonces vas a tener Una distribución aquí Y esa distribución De ese beta Que estás estimando Tú estás estimando El valor promedio Incluye el 0 ¿No? Entonces tú no puedes rechazar Que al 95% Digamos Que en el 95% De los casos Tu estimación Incluya también el 0 ¿No? Entonces no puedes rechazar Que el parámetro Que estás estimando En tu regresión Este Sea estadísticamente Diferente de 0 ¿Sí? Entonces Para eso te sirve Este error estándar Es lo que Es lo que Lo que te va a estar dando Te va a estar sirviendo Para hacer inferencia estadística Y poder saber Digamos Distinguir O poner a prueba Tu hipótesis nula Que ese beta Sea estadísticamente Distinto de 0 ¿Sí? Es lo que está pasando ahí O digamos Es como Para qué te sirven Esos errores estándar Que tú estimas No sé si quedó Un poquito más claro ¿Sí? Para confirmar Lo que sale de paréntesis Entonces sería La desviación estándar Del parámetro Es como Es como si fuera Una desviación estándar No se le puede llamar Desviación estándar Porque Bueno Como es un parámetro estimado Sería como si fuera Una especie De desviación estándar De este parámetro Que se está estimando Nada más que se conoce Como error estándar ¿Sí? Pero es similar En esencia ¿No? Pero al final de cuentas Es una medida De la variabilidad De este parámetro Que estás estimando ¿Sí? Pero es análogo A la desviación estándar De ese parámetro estimado Nada más que se conoce Como error estándar ¿Sí? ¿Sí está claro? Y ya para la fórmula No recuerdo Hay una forma De sacarla Con la sumatoria Y hay una forma De sacarlo también Con matrices Igual busco por ahí Alguna representación Para igual te la puedo compartir Pero Es con lo mismo Con los mismos datos Que tú estimas Y con la Conjunto de datos Con eso se pueden estimar O sea es una estimación Porque no lo observas Entonces por eso también Como es una estimación De esa desviación Este Por eso se le llama Rero estándar Porque es sobre Sobre datos estimados Va Gracias Sale Pero al final Digamos La utilidad O para que te va a servir Es para hacer Estas pruebas de hipótesis ¿No? Porque si no Tuvieras Errores estándar No puedes realizar Pruebas No puedes realizar Inferencias ¿No? Y la otra es Ustedes van a ver Por ejemplo En los cursos De Eco1 Que digamos Ya no corresponden Al curso de macro Pero en Eco1 Van a ver Problemas asociados A sus errores estándar Cuando tú tienes Problemas Digamos De hecho Ahorita Lo que ustedes están El problema Que estamos teniendo De hecho aquí Se conoce como Heterosedasticidad ¿Sí? Cuando Tú tienes que La desviación Es Bueno Uno de los opuestos Cuando Del modelo Regresión lineal Es que Ese parámetro Beta Que ustedes Estén estimando Es Es Digamos Tiene varianza Digamos Tiene una desviación Estándar O una Una varianza Constante Para todos Los conjuntos Para todas las X No depende de las X Si tú Estimaras Por ejemplo En nuestro caso Si nosotros Estimáramos la variación De ese beta Para México Y después la estimamos Para Para Estados Unidos Etcétera Estamos estimando Que ese Beta estimado Tiene la misma Variación Entonces Cuando no se cumple Ese supuesto Pasa lo que se conoce Como Tienes el problema De heterosedasticidad Y el problema De heterosedasticidad Te hace Que estos errores Estándar Que tú Que tú Obtienes No estén Correctos Entonces Si no están Correctos Los errores Estándar Tu inferencia Estadística No está Correcta Tampoco Entonces Si tienes problemas Que afecten Los errores Estándar O tu estimación De los errores Estándar No puedes Hacer inferencia Estadística O Digamos No puedes Tus pruebas De hipótesis No van a ser Válidas Entonces Ustedes van a topar Cuando vean En eco Van a ver Ese problema Y que tiene que ver Con el tema De mínimos cuadrados Ordinarios Este estimador Es el de varianza Mínima Entonces Se va a cumplir Que al final de cuentas Este error estándar Que obtienen Va a ser el correcto Y va a ser el menor Que puedan obtener En todos los demás casos Si no se cumple Van a obtener Un estimador Más grande Y va a ser más difícil Que ustedes puedan rechazar Que ese parámetro Sea estadísticamente Distinto de cero Porque Digamos Es como si dijéramos Que el ancho De este dibujo Que les mostré aquí Va a estar representando A lo mejor incorrectamente Un intervalo más grande Entonces va a ser más difícil Que ustedes puedan rechazar Que el cero No está dentro De los valores Probables O digamos Que son Posibles En el 95% De los casos Que tome ese valor La estimación Que ustedes están realizando Entonces Por eso Ustedes quieren un estimador Con varianza mínima Es una de las propiedades Que ustedes quieren No quieren que sea Un estimador incesgado O sea Que esté centrado En el verdadero Digamos Que este parámetro Que ustedes estén estimando Esté centrado En la distribución De los parámetros Posibles Si Quieren que sea consistente Es decir Que a medida Que ustedes incrementen El tamaño De su muestra Se mejor Digamos Este Este Digamos Esta distribución Se vaya haciendo Un poco más Así más chica Menos Ancha Quieren que sea eficiente Es decir Que la varianza sea mínima Y pues Básicamente Esos tres Son los principales Ya después Vienen otros más Pero Los tres principales Esa es la incesgadez La eficiencia Y la consistencia Del estimador Pero bueno Eso ya es tema De la materia De eco De econometría Voy a entrar ya Para no tomar más tiempo Ya del laboratorio A los problemas Que traigo preparados Y como les comentaba Si tienen alguna otra duda Con la tarea Como quieren Me pueden consultar Este Y vamos a entrar Traigo dos modelos Dos Este Problemas preparados Para el día de hoy Relacionados Al tema de consumo Que es lo que Estuvimos viendo En las últimas dos clases Con el doctor El primero Está Bueno Los dos Los basé Yo tomé la clase De ciclos económicos Con el doctor Edgar Y por ahí Tenía dos Dos exámenes parciales Disponibles De años pasados Donde vienen unos problemas Que se me hicieron interesantes Y que son relacionados A lo que estamos Revisando ahorita Entonces Vamos a Revisar estos Este Ya ahorita Como estamos de tiempo Vamos Si quieren A irlos revisando En conjunto Y ustedes Este de aquí Es exactamente Como Con relación A lo que estuvimos viendo Del modelo de dos periodos Entonces En este ustedes Van a poder ayudar mucho A cómo realizarlo Entonces Vamos A ver Primero Este es un modelo De elección intertemporal Les piden Primero Les dicen Que supongan Que el siguiente modelo De elección intertemporal De dos periodos Donde Esta es la utilidad Del agente representativo Logarismo natural Del consumo En el periodo actual Y uno Entre uno Marro Del logarismo natural Del consumo En el siguiente periodo Son dos periodos Entonces Aquí por ejemplo Está representado Como Ct y Ct más uno Pero al final Sería lo mismo Si ustedes le ponen C1 y C2 No pasa nada Y la otra Está sujeto A esta restricción Intertemporal Que es exactamente La que vimos El consumo Digamos El consumo De toda la vida En valor presente Tiene que ser igual Al ingreso disponible De la persona A lo largo de su vida No puede exceder A lo que Tiene Como ingreso A lo largo de su vida Que en este caso Se está tomando Como una brera exógena Y le estamos restando Los impuestos Que pudiera pagar En el periodo uno Y en el periodo dos Entonces con base En esto Lo primero que vamos a hacer Es encontrar La ecuación de Euler Y explicar Que es lo que Refleja esa ecuación De Euler Entonces primero Me voy a ir acá De este lado Y si quieren Lo continuamos resolviendo Acá Nada más Necesito copiar La utilidad Bueno Bueno ¿Qué es lo primero Que ustedes tendrían Que hacer Para resolver Este problema Este es el problema Y lo primero Que tienen que hacer Es encontrar La ecuación De Euler ¿Alguien se acuerda De lo que Estuvimos viendo En el laboratorio Pasado ¿Cómo llegamos A la ecuación De Euler O qué es lo que Hacíamos para resolver Un problema De este tipo De elección Intertemporal Yo no recuerdo La verdad ¿Alguien más? O digamos ¿Qué harían Si tienen Este problema En el examen ¿Qué es lo que Tiene una función De utilidad De un agente Representativo Una restricción Intertemporal Y al final Bueno Lo que queremos Al final Es encontrar Las elecciones De consumo Y ahorro óptimo Pero antes de eso Pues vamos a llegar A una ecuación De Euler ¿No? Que es Al final Esta ecuación De Euler Como vimos Hemos estado viendo En la clase Con el doctor No es otra cosa Que es el resultado Al que vamos a llegar Cuando evaluamos Las condiciones De primer orden ¿No? Entonces ¿Cómo van a obtener Las condiciones De primer orden En este modelo? ¿Cuál sería Primero que nada El problema? Plantearé El agente Ajá ¿Cómo sería En este caso El ¿Cuál sería La función Objetivo? Pues la utilidad ¿No? Sería la utilidad Más Un lambda Y después Lo que tenemos Del lado derecho De la restricción Menos lo que tenemos Del lado izquierdo Exacto Así ¿No? Y aquí ¿Cuáles serían Las Digamos ¿Qué es lo que Está interesado? Digamos ¿Cuáles serían Las variables De elección Del agente Representativo? Con respecto A qué van A maximizar CTI 7 más 1 Ajá Entonces Oye Eduardo ¿Crees que Ahorita también Nos puedas pasar Este documento Que estás haciendo? Es que creo que En el del 7 No lo subiste O al menos No lo encontré yo No Bueno Esto lo dejé Aquí Para que Estuvieran Es que Digamos Si les pasa esto Pues muchos Pueden preferir No venir al laboratorio Y pues al final Van a tener El yato En blanco Entonces La intención Es que ustedes Vayan siguiendo El laboratorio Y puedan realmente Realizar las cosas Por su cuenta Entonces ya De esa forma Pues si ustedes Quieren tener Los apuntes Por ejemplo Después Podrían revisar No hubo la grabación O bien Lo ideal sería Que paso a paso Fueran siguiendo Los apuntes Que vamos realizando Si tienen alguna duda Ahí nos detenemos Y lo volvemos a explicar Pero para que ustedes También puedan Si digamos Para que no sea Mi trabajo El pasárselos en blanco Sino que ustedes Se encarguen De tomar sus propias notas De esto que estamos Revisando Y puedan entenderlo Correctamente Como les comento Ya si tienen alguna duda De algo De lo que escriba O de cómo llegué A algunos de los pasos Pues ahí sí Nos podemos regresar Vaya Por eso no hay ningún problema Sí es importante Que no se queden con dudas Digamos Es como la forma Que se me hace mejor Por como estamos No en línea Si fuera presencial Pues ahí Cada uno podría pasar Y al final Lo que tuviéramos en el pizarrón Todos lo tendrían En su libreta Pero ahorita Yo creo que Lo mejor para asegurarme De que todos Si realmente están siguiendo El laboratorio Es que cada quien Vaya tomando sus notas Y no pasarles como tal Ya el ejercicio Resuelto Porque si no Pues las pongo muy fácil Entonces ¿Cuál sería La primera condición Con respecto a CT? 1 entre CT Menos 10 Da igual a 0 Ajá ¿Esa sería la condición Con respecto a CT Y con respecto a CT Más 1? 1 entre 1 más Rho Y luego ahí abajo También por CT Más 1 Ajá Menos 1 entre R Por lambda Igual a 0 1 más R Por lambda ¿Verdad? Sí Y por último Tienen también No tener La condición Con respecto al multiplicador ¿No? Que sería básicamente Que se cumpliera la restricción Ok Entonces ¿Cómo le harían aquí Para resolver este sistema? ¿No? Despejar Lambda Para Cada Condición de primer orden Ajá Tendrían 1 entre CT Y después en CT más 1 Tendrían Esto ¿No? 1 más Rho Esto es igual a 1 entre 1 más R Por lambda ¿No? Y bueno Aquí pueden obtener lambda Lambda es igual a 1 más R Lo pueden pasar de este lado Y quedaría así 1 más R Entre 1 más Rho Por 1 Entre CT más 1 ¿Sí? Y de aquí ¿Y de aquí ¿Qué pueden hacer? Igualar las lambdas Las lambdas Ajá Tienen aquí Lambda es igual a 1 entre CT Y acá tienen Lambda es igual a 1 más R Entre 1 más Rho Entre Perdón Perdón Por 1 entre CT más 1 Entonces pueden igualar Estas dos lambdas Y se van a quedar con 1 entre CT Es igual a 1 más Rho Perdón 1 más R 1 más Rho Por 1 entre CT más 1 Creo que no comentemos Pero aquí R es la tasa de descuento De mercado ¿No? Y el Rho Que tenemos aquí Este es como la tasa de descuento Pero de la De la utilidad ¿No? En muchos de los casos De los ejercicios Que estamos revisando Estamos asumiendo Que esta es cero ¿Sí? Y nada menos Estamos quedando Con la tasa de descuento Del mercado Pero Digamos El individuo también Descuenta la utilidad Digamos No es lo mismo Obtener consumo hoy La utilidad que Que obtiene por consumir hoy Que la utilidad Que obtiene por consumir mañana Entonces De cierta forma Este es el parámetro Con el cual Descuenta la utilidad En el futuro ¿No? Esto es como decir Este sería el valor presente De la utilidad De consumir Esta Esta cantidad 7 más 1 En el futuro Pero la están descontando Con este parámetro ¿No? Entonces Este ya estaría Como decir En utilidad presente ¿No? Sería la utilidad presente De este consumo futuro Y acá Digamos Cuando estamos hablando De cuestiones De ingreso Es Ese digamos Eso no Eso lo descontamos Pero con la tasa de descuento Del mercado ¿No? Con 1 más R Entonces los útiles Lo descontamos Con esa tasa de descuento Rho Y la tasa Perdón El ingreso Por ejemplo Lo descontamos Con la tasa de descuento Del mercado Nada más Para que Quede claro En qué se refiere Ese Rho Pero bueno Entonces obtenemos Esta conexión Y De hecho Esta la podemos Reexpresar O sea La podemos expresar En función de Ct más 1 Por ejemplo Podemos decir Que Ct más 1 Es igual a 1 más R Entre 1 más Rho Multiplicando Ct ¿No? Y esto de aquí Esto es la ecuación De Euler Que es lo que Que es lo que Despedían aquí En este primer inciso Entonces básicamente La ecuación De Euler Es a lo que llegan Obteniendo las Condiciones de primer Orden Y resolviendo ¿No? Resolviendo Estas Bueno Al menos Con la primera Y la segunda Condición de primer Orden Pueden llegar A la ecuación De Euler En muchos De los problemas Bueno De hecho Ahora para el tema De consumo Partimos De esta primer Condición de primer Orden Fue la que les dio El doctor Tanto para el caso De la hipótesis Del ingreso Permanente Perdón O también Para el caso De Ahora que estuvimos Viendo el modelo De Hall De que el consumo Sigue un Random Walk También partimos De una condición De primer Orden Entonces Esta es la forma Que se obtiene Esa condición De primer Orden Si ustedes Plantean El agrandeando Sería de una Forma como Esto Ahora ¿Cómo interpretarían Esto que les dice La ecuación De Euler ¿Cómo interpretarían Esta condición? ¿Qué es lo que Les está diciendo? Este es el consumo Futuro Y este es el consumo Presente ¿No? El consumo En el periodo Dos Y el consumo En el periodo Uno ¿Cómo lo interpretarían? Pues Que una unidad De consumo Del futuro Equivale a Pues Uno más R Entre uno más R Del Del consumo Presente Ajá Bueno Lo podríamos ver así O bien Podríamos decir que Esta es la regla Mediante la cual El consumidor Representativo Que estamos considerando Aquí Intercambia consumo Actual Por consumo Futuro ¿No? Es como ¿Cómo va? Digamos ¿Cómo ¿Cuál es la regla Que le permite Intercambiar consumo Presente Por consumo Futuro? Que es básicamente Lo que tú comentabas ¿No? ¿Y qué va a tomar en cuenta? Va a tomar en cuenta La tasa De interés O la tasa De descuento Del mercado O la tasa De interés Mejor dicho Y la tasa De descuento De 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 utilidad ¿No? Que es ese parámetro R Entonces va a tomar En cuenta Estos dos parámetros Y con base En estos dos parámetros O esta relación Es como va Este Va a Decidir Entre Va a intercambiar Entre consumo Presente Y consumo Futuro Si se acuerdan Ustedes resolvieron Un problema Muy similar Para el caso Para el primer caso ¿No? Cuando estamos viendo La hipótesis Del ingreso Permanente Solamente que ahí Estaban suponiendo Que 1 más R Entre 1 más R Es igual a 1 ¿Si? Cuando eso pasa Ustedes llegan Llegarían a este resultado ¿No? Ct más 1 Es igual a ct ¿No se acuerdan Que esa es la condición Que llegaban En el primerito En el primer modelo Que vimos De ingreso Del ingreso Permanente ¿No? Llegábamos a esto Que el consumo Era igual ¿No? El consumo En el periodo actual Iba a ser igual El consumo En el periodo futuro Pero era porque Teníamos esto ¿No? Esa razón Entre el factor De descuento Perdón Entre la tasa de interés Y el factor De descuento Es igual a 1 ¿No? Y si pasa eso Digamos Si suponemos eso Vamos a tener Esta parte de aquí ¿No? Que el consumo En el futuro Va a ser igual En el consumo actual Y esto Al final Esta condición Lo que nos diría Es que El individuo Suaviza ¿No? Su consumo O busca Que su consumo Se mantenga Sea siempre el mismo A través del tiempo En los dos periodos Pero bueno Esa condición Ahorita Todavía no Las han Especificado Solamente nos dicen Que es de esa forma No tenemos todavía Valores para Ni para R Ni para Ni para R Entonces ¿Qué es lo siguiente? Eso ya sería Su ecuación De Euler Ahora También podemos Este Incluso podrían Graficarla Pero eso lo vamos a hacer Un poquito más adelante Primero Vamos a A encontrar Las selecciones óptimas De consumo Y ahorro óptimo ¿Cómo podrían encontrar Cuál sería el consumo? Y bueno Primero que nada El consumo actual Y el consumo futuro óptimo Y después con eso ¿Cómo podrían calcular El ahorro óptimo A partir de esta Primer condición O esta ecuación De Euler? Digamos que ya Obtuvieron Cómo el individuo Intercambia consumo actual Por consumo futuro Y saben cuál es la restricción Su restricción presupuestal Entonces queremos Encontrar Entonces Ya en función De puros parámetros ¿Cuáles serán Las selecciones óptimas De consumo Y de ahorro De este individuo? Nada más Tomar La ecuación De Euler Y sustituir La restricción Ajá Exacto Entonces ¿Cuál La restricción Si se acuerdan Era Que Digamos Espresada en términos De Es esta que tenemos acá ¿No? Pero bueno Lo voy a tomar tal cual La Es esta de aquí Esa es la Digamos La La condición De primer orden Con respecto Al multiplicador O bien La restricción Se está cumpliendo La diferencia Es que Vamos a sustituir El valor de Ct más 1 ¿Verdad? Porque ya sabemos ¿Cuál es la elección? Digamos ¿Cómo va a ser la elección De Ct más 1 Con respecto a Ct? Entonces Para que sea factible Esta elección Pues tiene que cumplir Con la restricción Presupuestal Entonces Lo que vamos a hacer Es sustituir ahí ¿No? Tenemos que Yt Menos Tt Más Yt más 1 Y aquí Es donde 1 más r Es lo mismo Que estuviéramos Así En igualdad Ahora De aquí ¿Cómo nos quedaría Esta ecuación? Aquí lo que hice Fue entonces Sustituir Este valor Por lo que nos dio La ecuación De Euler Aquí sabemos Que Ct más 1 Es igual a 1 más r Entre 1 más ro Por Ct ¿Sí? Estamos sustituyendo Eso que obtuvimos De la ecuación De Euler Y llegamos a esto La estamos sustituyendo En la restricción Entonces ¿Cuál sería El valor óptimo De Ct? ¿Cuál sería O si quieren Podemos hacer El siguiente paso ¿Qué tendrían Que hacer aquí Después? Simplificar Con 1 más r O sea Los podemos Eliminar Este con este ¿Verdad? Este con este Se va Y se van a quedar Con Este lado derecho Se van a quedar Con Ct Más 1 Entre 1 Más ro Por Ct ¿No? Y de este lado izquierdo Pues se va a quedar Esto mismo Después Esto ¿Cómo lo pudieran Simplificar? O digamos Ya de aquí Pues tendrían Podrían sacar Ct Como factor común Y tendrían esto de acá ¿No? Así ¿Y cómo quedaría El consumo óptimo? Pues Todo lo de la izquierda Y dividido entre 1 Más 1 Entre ro 1 Más 1 Entre 1 Más ro Este sería 1 1 Más ro Más 1 Entre 1 Más ro ¿No? Así ¿Está bien? Entonces esto lo pasamos Para el otro lado ¿No? Sería Yt Menos Yt Y esto Iría multiplicado Por 1 Más ro Entre 2 Más ro ¿No? ¿Está correcto? Y bueno Ya tienen el consumo El consumo En el periodo actual Óptimo Ahora ¿Cómo obtendrían Ct más 1 Óptimo? Sustituyendo Ct óptimo En la ecuación Deuler Exacto Tienen que En la ecuación Deuler Les dice que Ct más 1 Este es igual A 1 más 1 más r Entre 1 más ro 1 más ro Por ct ¿Verdad? Entonces ya tienen Entonces aquí sería Ct más 1 Óptimo Sería 1 más ro Entre 1 más 1 más r Perdón Entre 1 más ro Por el ct óptimo ¿No? Y ya tienen Cuánto es ct óptimo Acá Entonces lo que tendrían Que hacer es sustituir Y se fijan Al final Bueno Igual lo voy a hacer Aquí para que no Sería 1 más ro 1 más r Perdón Entre 1 más ro Que multiplica A esto 1 más ro 2 más ro Entre 1 más r Ahí está Y Entonces se fijan Se pueden Se van estos dos ¿No? 1 más ro Se va con este de acá Y nos queda que El consumo óptimo En el periodo 2 Sería igual a 1 más r Entre 2 más ro Que multiplica A La Digamos Es como el ingreso El ingreso disponible De toda la vida En valor presente ¿No? Yt más 1 En los tt más 1 Entre 1 más r Nos quedaría así Entonces ya tienen El consumo óptimo Del periodo actual Y el consumo Del futuro Óptimo ¿Cuál sería Si se fijan Les pedían también El cuál es el ahorro óptimo ¿Cómo lo podrían calcular? Es mi ingreso Menos el consumo óptimo Ok Igual si Nos regresamos Un poquito ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es la restricción presupuestal aquí? Es Tienen un periodo 1 O un periodo t Y tienen un periodo T más 1 En el periodo t ¿Se acuerdan? Lo que pasaba en este modelo de los periodos Era que el consumidor Puede Digamos Lo que consume O ahorra En el periodo 1 Tiene que ser igual a su ingreso Menos Los impuestos que paga ¿No? En el periodo 2 ¿Cómo sería? Ya solamente consume ¿No? O sea Ya les comentábamos Que la decisión de ahorro No es relevante en el periodo 2 Porque Como ya No vive otro periodo No vive a temas 2 En temas 2 Muere Ya no ahorra ¿No? En el periodo t más 1 Solamente consume en el periodo t más 1 ¿Y cuánto puede consumir? Puede consumir Yt Más 1 O sea Digamos Lo que percibe en ese periodo Menos sus impuestos En ese periodo Y Digamos También puede consumir Lo que ahorró O desahorró Digamos En este caso Yo tendría que pagarlo Del periodo anterior ¿No? Así Esa sería De ahí De esto Proviene esa restricción intertemporal ¿Se acuerdan? Les comentaba que ustedes Hacían el álgebra Con estos dos St Y iban a llegar a la restricción Intertemporal Que en este caso es Ct Más Ct Más 1 Entre 1 Más R Esto Igual a Yt Menos t Que es la que le dan En el inicio del problema ¿No? O sea Si ustedes Utilizan estas dos El ahorro En estos dos casos Van a llegar a esta restricción Intertemporal Que es la que usamos En el problema de optimización Pero ahora les están preguntando ¿Cuál es el ahorro óptimo? Y pues Ese ahorro óptimo Lo podrían obtener De esta De este periodo T O de este periodo T más 1 Digamos No importa en cuál Lo utilicen Vamos a utilizar El que parece que es mucho Es más simple Que sería el periodo 1 ¿Sí? Entonces tienen En el periodo 1 Ustedes tienen que Digamos Utilizando esta Esta restricción Del periodo 1 Saben que Ct Más Cct Es igual a Yt Menos ¿Sí? O bien podemos decir Que el ahorro Es igual al ingreso Disponible del individuo Menos su consumo En ese periodo ¿Sí? Y ahora si ustedes Quisieran obtener El ahorro óptimo Pues tendrían que Sustituir aquí El consumo óptimo Que obtuvieron ¿No? De ahí Ustedes podrían Obtener ese ahorro Entonces ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría Esta Esta ecuación? Pues sería El ahorro óptimo Es igual a El ingreso disponible En el periodo T Menos Esto que ya Obtuvimos acá ¿Qué pasa con todo? A esto ¿No? ¿Y cómo ¿Cómo lo podrían Simplificar? Este de aquí Esto es igual Esto es Ct Óptimo Eso Y esto de aquí ¿Cómo lo podrían Dejar un poquito Más simplificado? Pues distribuir el paréntesis Para luego sacar Factor común Ajá Tienes Aquí Tienes el ingreso Disponible en el periodo T Y acá también Entonces por ejemplo Podríamos sacar Yt menos T Como un factor común Y multiplicarlo aquí Por uno Menos Esta razón de aquí Uno más ro Dos más ro Y después Podríamos dejar La segunda parte ¿No? Que es esto Multiplicado por eso mismo Que sería Uno más ro Dos más ro Que multiplica Yt más uno Menos Digamos el ingreso Disponible en el periodo T más uno Y esto de aquí ¿Cómo lo podríamos ¿Cómo quedaría Ya simplificado? Esto que está aquí En el paréntesis Es lo mismo que Dos más ro Entre dos más ro Menos Uno más ro Sobre dos más ro ¿No? Estos dos ro Se van a ir Uno con el otro ¿No? Y nos va a quedar así Uno entre dos Más ro ¿Sí? Entonces Esto quedaría El ahorro óptimo En este problema Quedaría como Uno entre dos Más ro Que multiplica Al ingreso En el periodo T Menos Uno más ro Sobre dos Más ro Que multiplica A Yt más uno Digamos El ingreso En el periodo T más uno Oye Eduardo No te comiste El uno Más r De De los Ah Cierto Este Este aquí va Uno más r Este tiene razón A ver ¿Sí? Ah es que Lo copié ¿Verdad? Y no se pasó Sí Este iba Con uno más r Aquí está Este iba Con uno más r Aquí Es correcto Entonces Quedaría así Bueno Entonces ya tienen Las expresiones Para consumo Óptimo En el periodo T En el periodo T más uno Y el ahorro Óptimo Y ahora les dice Encuentren las elecciones De consumo Y ahorro Óptimo Esto es lo que Ya obtuvieron Y graficar su respuesta Para un agente Representativo En una economía Cerrada ¿Cómo representarían Estas Digamos Estas elecciones Y este problema Gráficamente También lo hicimos En la sesión anterior No sé si se recuerdan Primero que nada ¿Cómo Cómo 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 El horizontal Sería Perdón No Digo El horizontal Sería el consumo Actual Y el Y el vertical Pues el consumo Futuro Exacto Serían estos dos Y decíamos Que tenemos Vamos a tener Una restricción Intertemporal Que esa Esa va a ser Una Una línea Y partimos De esta Partimos De que Ct Más Ct Más Uno Entre uno Más R Esto es igual A Es la restricción De la que partimos ¿No? Y se acuerdan Nosotros Para poder Representar La restricción Intertemporal En esta gráfica Pues tenemos Que ponerla En su En su Forma Intercepto Pendiente ¿Cómo La podríamos Representar En su Forma Intercepto Pendiente A partir De esta Restricción ¿No se acuerdan Cómo Lo hacíamos? Despejando Para Ct Más Uno Exacto Entonces tenemos Ct Más Uno Esto Si pasamos El Ct Más Uno Para Este Lado Y luego Multiplicamos Todo Por Uno Más R Nos Va a Quedar Como Menos Uno Más R Por Ct Más Uno Más R Que Multiplica Y T Menos Esto Más Así Esa sería La forma Pendiente Intercepto De esta De esta Restricción Intertemporal Y eso ya La podemos Graficar Entonces Aquí tendríamos Una línea Con pendiente Menos Uno Más R Y cuáles serían Los Interceptos Decíamos que Sería Básicamente Evaluando Los puntos Donde Ct O Ct Más Uno Es cero Por ejemplo En el caso Donde Ct Más Un De Ct Es Igual A cero Si Este De aquí Es igual A cero Pues nos Quedamos Solamente Con esta Parte De acá Entonces Este sería El intercepto Que está De este lado Uno Más R Multiplica Y T Menos Y para Obtener Este intercepto En esta Parte De acá Tendremos Que evaluar El punto Donde Ct Más Uno Es igual A cero Pasamos Esto Del lado De izquierdo Y luego Multiplicamos Por Uno Más R Perdón Dividimos Entre Uno Más R Y nos Nos Vamos A quedar Con Y T Menos T Más 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 Entre Uno Más R Si Intuitivamente Que es lo que Les está Diciendo Los interceptos Este de aquí Que les dice Que es lo que Está pasando Aquí La cantidad Donde solo Consumo Futuro Exacto Si Entonces Como no consumo Nada Hoy Entonces En el futuro Puedo Consumir Mi ingreso Futuro Más Lo que No consumí Hoy Que fue Todo mi ingreso Actual Con Los intereses Que genere De ese Con todos Los intereses Que genere De ese Ingreso Que no Consumí Hoy Y si no Consumo Nada Mañana Entonces Todo lo consumo Hoy Entonces Puedo Consumir Lo que Lo que Lo que Tengo ingreso Hoy Más Lo que Tendría Ingreso Mañana Porque Digamos Aquí Tienen Certidumbre Ellos saben Cuánto Van a Recibir También En el periodo 2 Eso Descontado A la tasa De interés De mercado Que es Uno Más R Eso Es lo que Les dirían Esos dos Interceptos Y Después De aquí Podemos Ahorita No vamos a Hacerlo Tan Exacto Porque No Tienen Los parámetros De Rho Y de R Etcétera Pero Supongamos Que Esa elección Está por acá Si Usted va a tener Una línea De indiferencia Con esa Función De utilidad Que les dan Este Y Aquí Van a Tener Un consumo Óptimo Aquí Supongamos Que aquí Va a ser Ese consumo Óptimo Y por acá Va a estar Ese consumo Futuro Óptimo Y eso Tiene que ser Igual Ya Haciendo lo más Exacto Si ustedes Tuvieran Los valores Para cada Uno de los Parámetros Podrían Graficarlo Exactamente Donde van Situados Tanto CT Más Uno Como CT En esta En esta gráfica Pero ahí En ese punto Donde Se cumpla Ese consumo Óptimo Hoy Ese consumo Óptimo Mañana Va a tener Una línea Indiferencia Que está Agente a esta Restricción Intertemporal Que acabamos De graficar Entonces Esa sería La forma Que estaríamos Y bueno Y en este punto Pues está cumpliendo Esa ecuación De Euler No en este punto Porque a partir De esa ecuación De Euler Decimos que se cumple La ecuación De Euler Y también Se cumple La restricción Intertemporal Entonces En este punto De tangencia Exactamente En este punto De tangencia Se está cumpliendo Esa regla Digamos Mediante En la cual El consumidor Intercambia Digamos Está indiferente Entre su consumo Presente Y consumo futuro Y también Es una asignación O es una elección Que es factible De acuerdo a su restricción Intertemporal O al ingreso Que obtiene En los dos periodos Ingreso disponible Que tiene En los dos periodos Esa sería Entonces Esa gráfica Ahora Aquí el inciso Se les dice Que suponga Que el gobierno Reduce el impuesto En el periodo T ¿Qué pasa Con el consumo Y ahorro? Muestre matemáticamente Y grafique su respuesta Primero que nada ¿Cómo le harían Para contestar Esta pregunta? Lo primero Que les preguntan Es ¿Qué pasa Con el consumo Y con el ahorro? Y gráficamente No sé ¿Qué prefieren hacer Graficamente O primero hacerlo Matemáticamente? Esto Esto ya Lo tiene aquí Tienen Voy a ir A notar En lo que Van pensando Cómo hacerle Tienen aquí Ya Voy a anotar aquí A lo que llevamos En el Paso anterior No consumo Y ahora Y este consumo Es Vamos a hacer consumo Esas son las elecciones Óptimas Sin cambios Ahora ¿Qué es lo que está pasando Aquí? Está cambiando Les dicen Que están reduciendo Los impuestos En el periodo T Matemáticamente ¿Cómo podrían Saber cuál es El efecto De ese cambio? ¿Qué concepto Les serviría A partir De esto Del equilibrio Porque De ahí van a partir Supongamos Que están en el equilibrio Que son En esas Digamos Se está sucediendo Se está realizando esto El consumo Actual es este El consumo Futuro Que elige El agente Representativo Es este Y este es el ahorro Que resulta De El ahorro Que resulta De estas elecciones De consumo Entonces ¿Qué es lo que pasa Si el gobierno Reduce Un impuesto Y el individuo Está situado En este equilibrio Digamos Está situado aquí Partimos de este punto Si estoy mal Pero según yo Ese es el valor De lambda Lo podemos hacer Con lambda O sea Según yo Si porque estamos Por así decirlo Relajando La restricción En una unidad O al menos En las unidades Que lo va A reducir Pero lo estamos Lo estamos reduciendo En el Solamente en el impuesto ¿Verdad? Vamos a estar reduciendo El impuesto Otra idea Si 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 podríamos pensarlo A lo mejor En términos De la De esa De ese multiplicador Lambda Pero ¿Cómo De que otra forma Se les ocurre Que podríamos evaluar Ese cambio A partir del punto De equilibrio En el cual ya estamos Con una derivada Entonces Ustedes podrían Obtener la derivada Bueno Nada más que Aquí estamos Estamos hablando De una reducción Entonces Vamos a tener Que pre-multiplicar Esa derivada Por un negativo Pero Esa derivada Del consumo En el óptimo Cuando cambia El impuesto En el periodo T Multiplicado Por un signo negativo Entonces ¿Cuál sería esa? Esa derivada Del impuesto En el tiempo T Con respecto Al tiempo T 1 1 más ro Sobre 2 Sobre 2 más ro Negativo ¿No? Menos 1 más ro Sobre 2 más ro Entonces esto al final Nos va a dar 1 más ro Sobre 2 más ro ¿Sí? Entonces ¿Qué pasaría Con el consumo actual? Pues este se va A incrementar ¿No? Si se reduce El impuesto En el periodo T El consumo A partir del óptimo Se va Digamos A partir del punto En el cual estamos En comparación Al óptimo En el cual partimos Se va a incrementar ¿Qué pasaría entonces Con el consumo En el periodo 2? También podremos Hacer lo mismo ¿Y cuánto sería aquí? Digamos ¿Cuál es la derivada aquí? 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 Pues ahí es 1 más r Entre 2 ro 1 más r Entre 2 más ro Y al final Nos queda 1 más r Entre 2 más ro Y finalmente ¿Qué pasa con el ahorro? Bueno Entonces Este también se incrementa Se incrementa también El consumo En el periodo 2 Con respecto al óptimo En el que partimos ¿Y qué le pasa Al ahorro óptimo? Cuando se reacciona Se reduce El impuesto En el periodo T Así no Entonces también Se va a incrementar El ahorro Y gráficamente ¿Cómo lo representa? Entonces matemáticamente Lo que tenemos Es un incremento En el consumo actual En el consumo futuro Y en el ahorro Al reducirse El impuesto En el periodo T Y gráficamente Voy a partir De esta para Gráficamente ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sería como un desplazamiento De la restricción Hacia la derecha Ajá Exacto ¿Y por qué pasa eso? Porque si fijan Voy a poner aquí de nuevo Esta es la forma Que tiene La restricción En su Forma de intercepto pendiente Esta es de la que partimos Pero Pero tienen que Este Este de aquí T Se está reduciendo ¿No? Entonces Como se está reduciendo Se está reduciendo Ese Ese T ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Va a tener un valor Más chico aquí ¿Sí? Entonces Todos los valores Que van a Van a tener Una línea Por acá Así ¿Sí? ¿Por qué? Porque Porque ese Ese Impuesto En el periodo T Se está reduciendo ¿Sí? Como entra aquí Como un signo negativo Entonces Eso es equivalente A un desplazamiento Hacia 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 la derecha De esa restricción ¿Por qué? Porque Tanto Si se fijan Tanto en este intercepto Aquí aparece T Y también Este de acá Aparece Ese 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 Impuesto En el periodo T Entonces En comparación Con este punto ¿Sí? Digamos Esta diferencia Que va a haber aquí Esta diferencia Que va a haber acá Va a ser Va a ser Igual A ese Incremento Perdón A esa reducción Que tengamos De los impuestos ¿No? Y después Ustedes saben Que En este nuevo En este nuevo Sobre esta nueva restricción ¿Qué tiene que estar pasando? Tiene que estar pasando Que el consumo En el periodo actual Se incremente Y que el consumo En el periodo Dos También se incremente Entonces Si se fijan Esto tendría que estar Primero que nada No puede estar Del lado izquierdo ¿No? Esto es lo que consumía Antes del cambio Entonces Toda esta área Que está Digamos Hacia la izquierda No son puntos Factibles ¿No? ¿Por qué? Porque ya vimos Que tiene que incrementarse El consumo Y eso digamos Es también De cierta forma Intuitivo Porque Consumo actual Y consumo futuro Son bienes normales Entonces sabemos Que los bienes normales Cuando se incrementa El ingreso Tienen que aumentar O sea Aunque sea poquito Pero tienen que ser mayores Entonces Estos dos son bienes normales Tenemos que llegar A un nivel superior De consumo En el periodo actual Entonces Cualquier Cualquier Este Voy a Igual aquí Sombrearlo Entonces Se fijan Todas las áreas Que son posibles ¿No? Para este Para Se ve un feo A ver si Lo puedo hacer Un poco más claro Bueno Creo que no Pero bueno Ese es Voy a hacerlo Con un cuadro Esta área acá Digamos Estos puntos Puntos hacia la derecha Son los que Serían posibles Con esta reducción De Bueno De hecho Estos que están Aquí abajo No Permítame Esta es la nueva restricción De hecho Tendría que estar Digamos Tendría que estar Sobre la restricción No podrían ser Podría elegir Consumo En este Lo voy a expresar Nada más aquí Todo esto Esto de aquí Sería lo que Podría Elegir ¿No? Al final Vamos a ver Que tiene que estar Sobre la restricción Pero sería Cualquiera de estas Cantidades de consumo Son las que podría Elegir ahora ¿No? Y ¿Qué pasa ahora Con el Con el consumo futuro? Decíamos que La reducción Pues también Se tiene que incrementar Entonces solamente Puede Elegir Valores de consumo futuro Que estén Hacia acá ¿No? Hacia arriba ¿Sí? Entonces De cierta forma Este Podríamos decir que Aquí díganme un punto En el cual En el cual podría Podría quedar En ambas Si fijan A partir de Por aquí Más o menos Por aquí Vamos a estar Aquí Ya no Ya no quedaría Nada ¿No? ¿Por qué? Porque Se cumple Digamos A partir de aquí Como tiene que ser Punto sobre la restricción Se cumpliría El Este Digamos Se cumpliría Esta condición de acá Pero no se cumpliría La condición De De Un mayor Un mayor consumo Futuro En el periodo Un mayor consumo futuro Entonces tendría que ser De cierta forma Los puntos en los cuales Va a quedar Este Va a ser como A partir de aquí Hasta dónde Hasta aquí ¿Sí? Digamos Todos Esos valores Serían factibles ¿No? Para este consumidor No sabemos exactamente Cuáles Porque no tenemos Los valores De 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 1 más R Pero Podría Quedar En cualquiera De estos puntos Entonces supongamos Que la nueva elección Queda por aquí ¿Sí? Y aquí pasa Esa nueva Curva de indiferencia Y este cumple ¿Por qué? Porque El consumo Digamos El nuevo consumo Óptimo Vamos a ponerle Prima Y en En el periodo Actual Y el consumo Futuro En el El consumo Futuro óptimo Con el Con el cambio Es también superior ¿No? Entonces se cumple Tanto que Perdón Este consumo En el periodo Dos Es mayor Que el consumo En el periodo Dos Del escenario Del que partimos Y también se cumple Que el consumo En el periodo Actual Con el cambio Es mayor Que el consumo Del que partimos ¿No? Entonces Este podría ser Un punto Un punto válido Ya con el cambio Pero al final Lo que está pasando Es un desplazamiento De esta restricción Presupuestal Hacia la derecha Y En cualquiera De estos puntos Podría quedar La nueva elección De Del consumidor Representativo Y eso va a estar O digamos Va a depender De los parámetros Tanto Rho R Y pues también Del ingreso Y los impuestos Que estemos considerando De cuánto haya sido La disminución Del impuesto Para ya poder Determinar Cuál de los puntos Pero definitivamente Podrían descartar Cualquiera Cualquiera De estos puntos De acá Y cualquiera De estos puntos De acá ¿No? Eso no serían Digamos No serían Elecciones óptimas ¿Por qué? Porque ya Obtuvimos aquí Que se tiene que Incrementar Tanto el consumo Actual Como el consumo Futuro Y tiene que estar Sobre la nueva Recta presupuestal Entonces gráficamente Eso sería Lo que estaría Sucediendo aquí Ahora ¿Qué pasaría? Ustedes Ayúdenme A resolver ¿Qué pasaría Con lo mismo? Ah perdón Esto de aquí ¿Qué pasó? Ah ok Es que aquí Yo me equivoqué Es en el periodo Tema 1 Ah es que se copió No perdón Es el mismo Este ya lo Ya lo hicimos El inciso Es hacer Digamos ¿Qué pasaría Ahora? Aquí evaluamos ¿Cuál es el impacto De una reducción De impuesto En el periodo T? Ahora ¿Qué pasaría Si lo que se reduce Ahora es el impuesto En el periodo T más 1 ¿Qué es lo que Tendrían que hacer? Exactamente Lo mismo Pero ahora Con T más 1 Exacto Entonces Igual Eso Se lo dejo Para que ustedes Lo realicen Porque Sería Realizar De nueva cuenta Estas derivadas Pero ahora Con respecto A qué A T más 1 Y Representar Gráficamente Lo que está sucediendo Que también va a ser Un desplazamiento De esta restricción Y nada más Se tienen que Asegurar Que lo que están Teniendo en las derivadas Se cumpla Entonces Ese Ese punto Lo dejamos Para que Cada uno Lo realice Porque como comentaba Luis Ya sería Exactamente Lo mismo Solamente que Aquí sería Con respecto A T más 1 Y después Tendrían que representar El cambio Pero con Con respecto Digamos Ahora lo que estaría Cambiando Es esto Lo que cambiaría Era T más 1 Y lo que cambiaría Acá Es T más 1 ¿Sí? Pero básicamente Otra vez van a tener Un desplazamiento Desde la derecha Y van a tener cambios Que también van a ser Positivos En este caso Van a tener otra vez Derivadas positivas Tanto para el consumo Actual Como para el consumo Futuro Entonces Vamos mejor A pasar a este punto Que es un poco Más interesante En el que dice Asuma que la tasa De descuento Intertemporal Es igual a la tasa De mercado Entonces ¿Qué es lo que Estamos diciendo aquí? Que Rho Es igual a R ¿No? O bien Si se fijan En la ecuación De Euler Tenemos que C T más 1 Vamos a partir De aquí Lo que le están diciendo Es que Rho Es igual a R Y si se acuerdan De la ecuación De Euler Les decía Que C T más 1 Es igual a 1 más R Entre 1 más Rho Por C T ¿No? 1 más R Entre 1 más Rho Por C T Si Si Esto Estamos asumiendo Que Rho Es igual a R Entonces Este factor aquí 1 más R 1 más Rho Se hace 1 ¿No? Entonces Esto implicaría Que C T más 1 Es igual a C T ¿Sí? Entonces Si Ese factor Es exactamente Lo que comentábamos Que partimos De este supuesto En el modelo De Friedman Cuando Ustedes están En el modelo De Friedman Lo que les comentó El doctor Estamos suponiendo De cierta forma Esto Que 1 más R Entre 1 más Rho Es igual a 1 Y si esto se da Obtenemos este resultado Que el individuo Suaviza su consumo Es decir Elige Un mismo nivel De consumo En los dos periodos ¿Sí? Entonces ¿Qué implicaciones Tendría Este supuesto En el consumo? Digamos Este sería Ustedes partieron Aquí de la ecuación De Euler Entonces Este es como Su primer Esta sería Su nueva condición De primer orden El resultado De las dos primeras Condiciones de primer orden O el análogo De la ecuación De Euler Cuando 1 más R Entre 1 más Rho Es igual a 1 ¿Sí? Esta sería Su nueva ecuación De Euler Ahora ¿Qué tienen que hacer A partir de aquí Para obtener El nuevo consumo Óptimo? Hacer lo mismo Hacer lo mismo que antes Solo que ahora Con CT En lugar de De CT Por 1 entre R 1 1 más R Entre 1 entre P O sea Lo mismo Pero solo con CT Ahora Exacto Porque ya Tienen Tienen la misma Restricción presupuestal Entonces Lo único que van a hacer Aquí es que Cuando sustituyen Aquí CT más 1 Pues ahora Esto es igual a CT ¿Sí? Entonces van a partir De esto Y de aquí Pues pueden Despejar O sea Pueden sacar El factor común CT Que haría así Vamos a poner Bueno Igual lo voy a escribir Aquí Y esto Esto de aquí Aquí es igual Esto que está En el paréntesis Entonces si lo pasan Para el otro lado Va a quedar así Y este será Su nuevo consumo Óptimo Y saben que Ese va a ser Exactamente igual Al CT Más 1 En este caso Se va a cumplir Esto Ambos son iguales Incluso Si ustedes Sustituyen Pues digamos Pueden sustituir Van a tener esto Que el consumo En T más 1 Es igual a CT Y ya digamos Con esto Pueden obtener Ese nuevo consumo Ahora ¿Qué pasaría Si se fijan Este ¿Qué pasaría Si R Aquí dijimos Nada más Que 1 más R Entre 1 más R Es igual a 1 Pero ¿Qué pasaría Si R y R Son iguales a 1? A 0 Si no hay tasa De descuento Intertemporal Ni tasa de interés Es igual a 0 Si fijan En este caso Si esto Fuera cierto Tendrían Esto aquí Por ejemplo Se queda con CT más 1 Es igual a CT Esto es igual a 1 medio ¿Alguien que puede Interpretar Este de aquí? O sea Si se da esto ¿Qué estaríamos Haciendo aquí? Mi consumo Es igual a Todo mi ingreso Entre dos Y como aquí Son dos periodos Digamos ¿Cuál sería La interpretación De eso? Mi consumo En un periodo Es igual a Todo mi ingreso Dividido Dividido entre El total de periodos Ajá Pero digamos Entonces Sería ¿Qué? Mi ingreso ¿Qué? Promedio ¿No? Ese es un promedio Para mi consumo Si esto se da Si Rho Y R Es igual a 0 Entonces mi consumo En cualquier periodo Es un promedio De mi ingreso Durante toda mi vida ¿No? O sea Esa final ¿Se acuerdan? Ustedes Obtenían algo así Nada más que tenían Una T grande Aquí como son dos periodos Esa T es igual a 2 Estamos obteniendo Un resultado análogo Al modelo de Fritzman Nada más que aquí Lo estamos haciendo Para dos periodos Entonces Detrás de lo que Ustedes hicieron en clase Cuando vieron El modelo de Fritzman Estaban asumiendo esto ¿No? Que no había Tasa de interés Intertemporal Y no había Tasa de descuento Tasa de descuento Ni tasa de interés Por eso Por eso llegaban a esto ¿Sí? A que A que el consumo Es igual a un promedio De mi ingreso De toda la vida ¿Sí? Así quedó Sí quedó claro O sea Este aquí Es sería Esto es mi ingreso Promedio Mi ingreso disponible Promedio en toda la vida ¿Sí? ¿Sí? Y es análogo Eso que veíamos Creo que está por acá Miren Aquí en macro Si fijan Ustedes Bueno Esto es con incertidumbre Pero cuando no lo hacían Con incertidumbre Llegaban algo como esto Solamente que sin esperanzas ¿No? Pero ya anda Que el consumo En cualquier periodo Era una fracción 1 entre T Que es igual Es decir Un promedio Del ingreso Que espera recibir A lo largo de su vida ¿No? Es cuando hay incertidumbre Y cuando no hay incertidumbre Decíamos que es un promedio Del ingreso De toda su vida ¿No? Entonces esto que estamos Encontrando acá Es básicamente eso O sea Nada más que ahorita Son dos periodos Entonces es un promedio De los dos periodos Mi consumo Del individuo En cualquier periodo Es un promedio Del ingreso Que reciben Los dos periodos De su vida Entonces digamos Que aquí está Esto digamos Es análogo Esto que estamos Habiendo aquí Es como una Es la hipótesis Del ingreso permanente ¿Sí? Ahora suponga Que este inciso El inciso E Se mantiene Y que ahora Tenemos que Los dos Los dos impuestos Que sobre el ingreso Que paga El agente representativo Son iguales Y también ¿Qué pasaría Si el gobierno Elimina ese impuesto? Pues básicamente Esto es Lo que vamos a hacer aquí Esto lo vamos a hacer Igual a cero Y después vamos a ver ¿Qué pasaría Si Rho R Es igual a Aquí me equivoqué Quise decir Es igual a cero Entonces Pues aquí nada más ¿Qué pasaría Si esto se hace Se hace Se hacen cero? Pues básicamente Que ese consumo En el tema T más uno El consumo futuro Y el consumo El periodo actual Van a ser un promedio De Pues su puro ingreso ¿No? De los dos periodos Eso sería Lo que pasaría Si se cumple Que Rho Es igual a R Es igual a cero Y que Y si el gobierno Eliminara Esos impuestos ¿Sí? Al final Pues Y de nueva forma De nueva cuenta Esos pues serían Desplazamientos ¿No? Desplazamientos Hacia la derecha De la restricción Presupuestal Si lo quisieran Expresar O Digamos Si lo quisieran Representar Gráficamente Pues serían Al final Aquí pues nada más Sería un desplazamiento Por el total Del impuesto Que había previamente ¿No? Hacia la derecha Y van a llegar Un punto Donde De hecho Vamos a representarlo Porque en este caso Como se está dando Que Van a tener esto Si ustedes representaran Esto gráficamente Hay varias condiciones Digamos Ya es más fácil Aquí encontrar la solución En el otro caso No podíamos Porque teníamos Que tener Los parámetros De R y R Nos va a ayudar Con la restricción Y ustedes me dicen Exactamente Dónde va a quedar El nuevo El nuevo La solución De este De este problema Aquí Decíamos Partimos De esta restricción Intertemporal Esta que está acá Pero ahorita Se nos va a hacer Se va a simplificar Bastante Partimos de esta Ahorita pues Tenemos que Este es igual a cero Este es igual a cero Esto es igual a cero Este es igual a cero Este es igual a cero Entonces nos vamos a quedar Con que Ct más uno Es igual a que A Menos Ct Más Yt Más Yt Más uno Así va a quedar Esa La ecuación De la De la De la De esta restricción Intertemporal Entonces cuál va a ser La nueva pendiente Esto tiene que tener Una pendiente Igual a uno Si ahora Porque porque ya Esto de aquí No tenemos Entonces esto de aquí Tendría que tener Una pendiente Igual a uno Y lo otro es que Que pasa en el punto Donde ct Es igual a cero Cuál es el intercepto Que está acá Pues esto sería A yt Más yt Más uno Y esto que está acá Pues sería el mismo ¿No? Si fijan ahora Tiene que ser O sea tenemos que llegar Al mismo punto En ambos lados Y la solución Donde va a estar Eso ya ustedes Me lo responden ¿Cómo podrían encontrar La solución De este problema Gráficamente? Pues a la mitad O sea en el punto medio De Así de medio Si ustedes Hacen un rayo Aquí de 45 grados Esto es de 45 grados En este punto Aquí va a estar La solución ¿Sí? Este es el consumo Óptimo Y este es el consumo Óptimo En el periodo Dos ¿Por qué? Porque ya sabemos Esto ¿No? Que el consumo En el periodo T Va a ser igual Al consumo En el periodo T más uno ¿No? Tiene que estar pasando Esto Entonces aquí Sería muy fácil Encontrar esta solución Gráfica Y aquí tendría que estar Pasando esa curva De indiferencia ¿Sí? No sé si quedó claro Ese ¿Alguna pregunta De este problema? Ya sería Todos los incisos Todo bien Todo bien Bueno Ese es un ejercicio Ahora vamos a hacer El siguiente Eduardo ¿Sí? ¿Podrías explicar Este Como la intuición Es que Lo de Ct más uno Es igual a Ct Y luego Que ser igual A un medio Y luego Del ingreso Total Disponible Ajá Este Llegamos Es el Este resultado De acá Ah ok ¿Aquí? Sí Fue ese Ok Es que aquí Fíjate Es el mismo problema Pero solamente Lo que Acabamos Acabamos La diferencia Con respecto A lo que Obtuvimos acá Aquí obteníamos Un consumo En el periodo Actual Y consumo En el periodo Futuro Y un ahorro La única diferencia Es que aquí Este Hacemos este Supuesto ¿Sí? Ajá Entonces Cuando suponemos Que Esa Tasa Esa Razón Entre la Tasa De La tasa De interés Y la tasa De descuento Intertemporal Es igual a uno Entonces Vamos a llegar A este resultado De que el consumo En el periodo Actual Es igual al consumo En el periodo Futuro Entonces decíamos Que cuando pasa Esto Tenemos que El consumidor Representativo Suaviza Su consumo También en los otros Casos lo suaviza Pero en este caso Digamos Lo suaviza De tal forma Que Elige Un consumo En todos los Periodos de su vida Porque aquí vive Dos periodos Nada más Aquí nada más Tenemos el periodo T Y el periodo T más uno O presente Y futuro Es como una versión Simplificada Del modelo Que estábamos Viendo en clase Donde vivía T periodos O T mayúscula Periodos O si lo vemos Como T Son más De dos periodos Pero aquí en este caso Vive dos periodos Y los dos periodos Elige un consumo Igual ¿Sí? Cuando esto Con este Bajo este problema Y Con estas condiciones De que esta razón Es igual a uno Este Tenemos que Que el consumidor Va a elegir Un consumo Igual En los dos periodos ¿Sí? Entonces Lo único que va a hacer Que cambie Digamos que su consumo No sea idéntico En el periodo En el periodo actual Que en el periodo futuro Va a ser esa razón Va a ser esa razón Que exista Entre la tasa de interés Y la tasa intertemporal De descuento ¿No? Entonces Va a jugar Estos dos factores Para elegir Si elige consumir más hoy O elige consumir más mañana Pero si descartamos De cierta forma Simplificamos esto de aquí Obtenemos este resultado ¿No? Que el consumidor Está mejor O elige O su elección óptima Es siempre Buscar una Un consumo Digamos Que sin Sin cambios ¿No? O sea Siempre prefiere Consumir Lo mismo Cada periodo Esa sería su elección óptima Si estuviera ausente O si Tuviéramos esta condición ¿No? De que La razón entre La tasa de descuento Del mercado Y la tasa intertemporal De descuento De la utilidad del consumidor Es igual a uno ¿Sí? Entonces Bajo estas condiciones Cuando nosotros Resolvemos En la restricción presupuestal A lo que llegamos Es a esto ¿Sí? Llegamos a este resultado Y para simplificarlo Digamos Para que lo puedan Interpretar más fácilmente Eso también es De cierta forma Es un promedio Es un promedio Pero nada más que aquí Está ponderado Con la tasa de interés Es un promedio ponderado De los dos De los dos periodos Digamos Del ingreso De los dos periodos Pero aquí les di Esta Este supuesto más Donde les digo ¿Qué pasaría Si no Si No solamente Esto es Aquí por ejemplo Si R y R es igual Sigue cumpliendo la condición Porque tendríamos Uno más cero Entre uno más cero Es igual a uno Entre uno Igual a uno Entonces Si Aquí Digamos Este supuesto Que hicimos aquí Es menos restrictivo Que el que les pase Ahorita Entonces Si solamente Suponemos que Que esta razón Es igual a uno Sucede esto Llegamos a este resultado Pero si Si simplificamos Aún más Y ponemos un supuesto Un poco más restrictivo Y decimos En este modelo No hay tasa de interés Y no hay Un factor de descuento Llegaríamos a que El consumidor Además de que elige El mismo nivel de consumo Tanto hoy Como mañana Este consumo Que elige Va a ser un promedio De su ingreso disponible Esto de aquí Este es el ingreso Disponible hoy Y este es el ingreso Disponible mañana Y lo que elige Es un medio ¿Por qué? Porque son dos periodos Entonces esto es un promedio De su ingreso disponible De toda la vida Si esto se diera Va a elegir un promedio De su ingreso disponible Durante sus dos periodos De vida Es como si sumaras Tu ingreso Del presente Y tu ingreso Del futuro Y eso lo dividieras Entre dos Y cada periodo Eligieras Consumir la mitad De ese ingreso Esa va a ser La elección óptima Del consumidor No sé si que ahí Queda un poquito más claro Sí Sí Ya me quedó más claro Y en ese Se puede decir Que en ese punto El consumidor Es indiferente Entre consumir hoy O consumir mañana Sí Sí Digamos El seleccionó Más que Más que Bueno Aparte que es indiferente Entre elegir hoy Y mañana Le da Digamos Es la elección Que maximiza su utilidad ¿No? Al consumir lo mismo Sí Sí Por ejemplo Si cualquier elección De este tipo ¿No? O CT más 1 Mayor a CT Sabemos O bien O es No es óptima O no es asequible Para el consumidor Entonces Esta elección Es factible Y es la Es la que maximiza Su utilidad ¿No? O sea Cumple con las dos ¿Por qué? Porque vamos a ver Que está aquí Entonces tal vez Por ejemplo Él diría Si fijas Lugares hacia acá Donde El consumo Hoy Sea mayor Por ejemplo Hacia la derecha Donde el consumo Actual sea mayor Y el consumo Mañana Se mantenga O sea Por ejemplo Imagínate aquí Primero que nada No son asequibles Así está en una curva De indiferencia Que es mayor Pero no No son asequibles ¿No? Él nada más puede Él nada más puede Acceder a lo que Está dentro De su presupuesto Aquí ¿Sí? Entonces aunque a lo mejor Aquí podría estar mejor No es asequible Entonces no cumple Con esa condición Y hacia abajo Pues Va a consumir Digamos Estaría en un punto De utilidad Por debajo ¿No? De este punto óptimo Entonces Este punto Que estamos obteniendo aquí Cumple con que Maximiza su utilidad Para Para el presupuesto Dado que tiene Disponible ¿Sí? O sea Podríamos Por cierto comento Que podríamos decir Que está indiferente Entre consumir hoy Pero más Mejor dicho Podríamos decir Que en ese punto Maximiza su utilidad Y Digamos Cumple con su Con su restricción Presupuesta Ya Ya me quedó más claro Muchas gracias Sale Y Y lo que les comentaba Es que esto es En el modelo Que ustedes vieron Aquí Si se fijan No hay incertidumbre O sea El El consumidor Sabe cuánto va Va a generar Hoy Y cuánto va a generar De ingreso mañana Y sabe cuánto va a pagar De ingresos De impuestos hoy Y sabe cuánto va a pagar De impuestos mañana O sea Todo esto ya Lo conoce Desde que hace Desde que resuelve Su problema de optimización Aquí O sea Desde el inicio Él sabe Todo eso Ya está dado O sea Aquí ya tiene Toda esa información Y cuando sucede eso Pues Digamos Por eso Él puede definir Que va a consumir Pues un promedio De eso que va a generar En el futuro Porque sabe con certeza Cuánto va a generar Después vamos a introducir Incertidumbre Y vamos a ver Y vamos a ver Que igual va a generar Va a elegir Un promedio Pero Del ingreso esperado No es No es el ingreso Real Que él va a obtener Aquí Aquí de cierta forma Ya tiene certeza De cuánto va a generar En el futuro Cuánto va a tener El ingreso disponible Hoy y mañana Y por eso toma un promedio Y eso es lo que consume Cada periodo Y la diferencia de este Con respecto al Siguiente modelo Que vamos a ver Que es el de Digamos Cuando el consumo Sigue un random walk Es que hay incertidumbre En los valores Sobre todo En este punto En el ingreso futuro No sabe con certeza Cuánto va a generar En el futuro De ingreso Pero en este modelo Que estamos viendo ahorita Hay completa certidumbre Tanto de hoy Como de los valores de hoy Como los valores de mañana Entonces ese sería Este problema No sé si Ha quedado alguna otra duda Oye Yo Mi duda era Que ¿Por qué Si teníamos O sea ¿Por qué Si teníamos la de Con de CT Más 1 Y era igual a CT Porque ahora Después usamos La de La que tienes acá abajo Donde pusimos que R Y era igual a 0 Porque usamos la otra Si dijimos Que estamos en inciso E Ah ok Bueno Es que hasta aquí No habíamos hecho Ningún supuesto Nada más Estábamos diciendo Este es el resultado Digamos Hasta aquí quedaría el inciso Si nada más supones Esto de acá Pero si adicionalmente Aquí lo puse como para simplificar Para que pudieran interpretar Esta condición Si esto fuera cierto Que Rho Es igual a R Igual a 0 Esto sería Este es el resultado Al que llegamos O sea hasta aquí Estaría completo Este inciso Esto se lo puse como extra Para que vieran Que si ustedes suponen Que Esta tasa de interés Es igual al factor de descuento Y son iguales Son iguales a 0 Llegarían a este resultado Que es muy similar A lo que llegaban Con el doctor Que el El consumo En el primer modelo Que vimos del ingreso permanente Cuando había certidumbre Ustedes llegaban a que El consumo Que elegía El 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 consumidor representativo Era igual a un promedio De su ingreso Disponible toda la vida Entonces Ese resultado Lo obtuvieron De cierta forma Porque suponen esto Están suponiendo esto Si no hicieran Este supuesto A lo mejor Llegarían a un resultado Como este Donde Esto también De cierta forma Es como un promedio Del ingreso A lo largo de la vida Pero está ponderado Por esa tasa de interés ¿Sí? No sé si quedó Un poquito más claro O sea digamos Esto nada más Lo pusimos como un extra Para interpretar Esa condición Cuando se cumple Esto que R es igual a R Igual a 0 Y después en este caso Ya hicimos ese supuesto Ya explícitamente O sea ¿Qué pasaría Si se cumple esto Que adelantamos acá? Y veíamos que Esta sería la representación Gráfica de este resultado ¿Sí? Sí Y pusimos la línea De 45 grados Porque asumimos Que iba a subir Iba a comerse Como que la mitad ¿Verdad? Iba a consumir la mitad Sí Porque si te fijas En todo En esta Si te fijas En una línea De 45 grados Este completo Digamos como es una Es un ángulo recto Pues completo Son 90 grados ¿No? Entonces exactamente La mitad La podemos representar Con una línea De 45 Y en cada punto De aquí O sea por ejemplo Si te fijas Aquí En este punto De aquí Este es Este Por ejemplo Este es 1 Y este es 1 ¿No? Y en este punto de acá Pues tenemos 2 Y 2 Entonces en cualquier Punto en la línea Esto se va a cumplir Que el consumo En el periodo actual Es igual al consumo En el periodo futuro Entonces nosotros queremos Esa es una condición Que tenemos ¿No? Sabemos que Eso se tiene que dar Pero el consumidor No va a elegir Este punto acá ¿Por qué? Porque sabe que puede No va a elegir Este punto aquí Porque sabe que puede Incrementar un poquito Su consumo hoy O su consumo mañana Y todavía Alcanza con su presupuesto Y va a estar Y va a estar sobre una línea De indiferencia más O sea Llegando a este punto Por simplificación Para encontrar Esa es la solución ¿No es así que hay un poquito Más claro Sí Gracias Sí Que sería Este es uno Está un poquito más Es un poquito más práctico Para estimar Digamos Ver diferentes procesos De Esto no es Ver diferentes procesos Estocásticos Que Si fijan Ustedes ya empezaron A ver Por ejemplo Que el consumo Sigue un random walk O Ya hemos visto Por ejemplo Modelos Autoregresivos Etcétera Entonces Traje este Este problema Para que Pudieran practicar Con los diferentes procesos Y pudieran ver Algunas de las propiedades Que tienen Y así cuando Se los topen En Las aplicaciones No tengan problema Entonces Déjenme un copio Para acá Gracias Ahí está Bueno Bueno Lo que les dije Este Aquí le puse Como título La hipótesis Del ingreso permanente Porque al último Les pregunta Digamos El problema Básicamente Lo que hace Es Este Primero que nada Partimos de esto Partimos de que Les dice que el consumo Digamos Una función de consumo Al estilo de Keynes Donde el consumo En el periodo actual El consumo en el periodo T Es igual al ingreso En el periodo T ¿Sí? Parten Parten de esta De esto Y después vamos a suponer Que el ingreso Sigue distintos procesos Primero Eh No se alcanza a ver No se copió muy bien Pero ahorita Los voy copiando O sea Primero Que el ingreso Es completamente Como si fuera ruido blanco Después que el ingreso Sigue un proceso Autoregresivo De orden 1 Y por último Vamos a ver Qué pasa cuando el ingreso Sigue un random block Entonces vamos a ver Todos esos casos Este Qué implicaciones tienen Eh Para cuando el ingreso Recibe un choque De De una unidad ¿No? Entonces vamos Vamos a Vamos a partir de esto Vamos a suponer Distintas Distintos comportamientos Del ingreso Y después vamos a Introducir un choque De una unidad En todos los casos Para ver Qué pasaría Con el consumo Y vamos a ver Que va a depender Del proceso Que siga Este ingreso Eh Cuál es el efecto Primero Cuál es el efecto Del choque Y si es un efecto Permanente O es un efecto Temporal ¿No? El que tiene el choque Primero Déjenme empiezo A copiar esto De aquí Bien Porque Como que no se No se copiaron Muy bien Las Las fórmulas Alguien que me Quiera decir Por qué Porque esta Función de consumo Está Al estilo De Keynes Eso lo vimos En el ISLM ¿Cómo era la función De consumo Que veíamos En el ISLM? ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo La verdad El consumo Depende de El ingreso Menos Impuestos Ajá Sí Es Era así ¿No? Déjenme Déjenme En el modelo De ISLM Siempre partíamos De una Ecuación de consumo Donde teníamos El consumo autónomo Más Una propensión marginal A consumir Por el ingreso Disponible ¿No? Entonces de cierta Forma este es como decir Si lo pusiéramos En esta notación Es como decir Consumo Es igual a una constante Más Una 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 propensión marginal A consumir O una pendiente De cierta forma Ahí Por un ingreso En el periodo actual ¿No? En este caso Podríamos pensar Que es el ingreso Disponible Entonces aquí Estamos citando Estamos suponiendo Que esta C Es como si fuera cero Y esta propensión Es igual a uno ¿No? El consumo Es igual Al ingreso Disponible ¿No? En el periodo actual Y si se fijan En esta función De consumo Que tomamos Cuando 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 veíamos El modelo ISLM Implícitamente Esto vamos a poner Que es el ingreso Disponible Implícitamente Lo que estamos diciendo Es que hay una relación Entre el consumo Y el ingreso Disponible Entonces Intuitivamente ¿Qué es lo que les dice Esta forma Que está planteando El consumo Keynes O sea ¿Cómo ¿Cómo se relaciona Entonces el consumo Con el ingreso Disponible? Bueno Por eso mismo Le decíamos Que esta era la propensión Marginal a consumir ¿No? De cierta forma Decíamos que Digamos que Cambios en el ingreso Tienen este impacto ¿No? Sobre el consumo Pero De cierta forma Veíamos que Es una relación Directa Entre ambas Entonces ¿Qué pasaría Por ejemplo Si de repente El individuo Recibe un shock No sé Se queda sin trabajo ¿Qué es lo que Estaría pasando aquí? Imagínense Que en un periodo T Se queda sin trabajo Entonces no recibe No recibe Ingreso Supongamos que T es Por el momento Vamos a suponer Que es cero En Keynes Nos dice Pues nada más O sea Si esto fuera cero Pues se quedaría Solamente consumiendo Su consumo autónomo ¿No? Entonces Aquí Digamos Keynes Lo que estaba Suponiendo De cierta forma Suponiendo Es que El consumo Es muy Es muy Volátil ¿No? Ante cambios En el ingreso Disponible O se mueve Con el ingreso Disponible O por ejemplo Imagínense que El consumidor Se gana la lotería Lo que está diciendo Aquí Keynes Es que Si se gana la lotería Pues todo Ese periodo Pues se va a gastar todo ¿No? Y va a consumir bastante En el periodo Que se ganó la lotería Pero lo que se observa En la realidad Es que Lo que observamos En el resultado Acá ¿No? Lo que observamos En este resultado Que veíamos acá Es que Los individuos Tratan de suavizar Su consumo ¿No? Entonces van a tratar De elegir Combinaciones Como esta En lo que veíamos acá En la ecuación De Euler Por acá la vemos Aquí está Van a elegir Algo así ¿No? Van a elegir Van a tratar De suavizar Su consumo Van a tratar De elegir Cestas de consumo Que se parezcan ¿No? O sea Muy similares En el tiempo Por ejemplo Vemos que cuando Cuando hay algún choque En la economía Pues los individuos No dejan de consumir A lo mejor Piden prestado Para suavizar Su consumo Tratan de mantener Una senda estable De consumo Entonces Es Digamos Esta es la Principal diferencia De De la hipótesis Del ingreso permanente Lo que vamos a ver De esa hipótesis Del ingreso permanente Con respecto a lo que A lo que veía Lo que suponía Keynes Sin embargo Ahorita vamos a A partir de esto ¿No? Que el consumo Es igual al ingreso Disponible ¿No? Vamos a partir de Vamos a pensar que Que Es similar A esto A esta función De consumo de Keynes Pero Vamos a A definir Diferent Vamos a definir Ciertas Digamos Ciertos procesos Que siguen los ingresos Y vamos a ver Cómo reacciona El consumo Antechoques ¿No? Si se da esto Ahora Primero Pensemos que El ingreso Sigue Este proceso Es decir El ingreso Es completamente Aleatorio ¿No? Este es un error Que se distribuye De forma Independiente Normal Con una media cero Y una varianza Conocida Constante Igual a sigma cuadrada Entonces En este caso No podríamos predecir El consumo Simplemente decimos Que Perdón El ingreso Es completamente Aleatorio Es una variable Aleatoria Solamente sabemos De que De que Distribución Proviene Entonces Lo que queremos Ver es Evaluar Que pasaría Con el Con el consumo Ante un choque En el ingreso En el periodo T de una unidad Y vamos a estimar Entonces Que efecto Tiene sobre el consumo Y decir Si este efecto Es permanente O es temporal Entonces Partimos de ¿Cuál sería? Primero que nada Vamos Vamos a partir De Este Aquí lo que estamos Diciendo es Esto es para Cualquier periodo Entonces Al final Si ustedes Igual Quisieran generar Esto en R Al final Lo que vamos a tener Es que Pues Van a tener Un vector De ingreso ¿Sí? Donde Donde ustedes Ordenen Todos los ingresos Que recibe El individuo En el periodo Que observamos Por ejemplo Este es Y1 Este es Y2 Y así Hasta Yt Lo que les están Diciendo aquí Es que Este ingreso Es igual A un error ¿No? A A este error Que proviene De una distribución Normal ¿No? Pero en cada En cada uno De los Periodos Y1 Por ejemplo Es igual Al error 1 ¿No? En este caso Y a este Al error 2 Y así Hasta Et Y ahora Estamos En este caso Estamos suponiendo Que También También le están Diciendo que El consumo En cualquier Periodo Es igual A ese Ingreso Entonces Al final Si Nosotros Tenemos Otro vector Acá De consumo Y ese vector Son todos los Consumos que Recibe El individuo Desde 1 Igual Igual hasta T Y decimos Que Ese ingreso O ese vector De ingreso Va a ser igual Al vector De T Consumo Al final Lo que estaríamos Diciendo Esto es que Esto lo que Implicaría Es que Ese consumo Va a ser así ¿No? El consumo Va a ser Todo eso que Veimos C1 C2 Hasta CT Eso va a ser Igual a ese vector De error ¿No? Porque como es Igual al ingreso Eso va a ser Igual a este Vector de error Entonces Ya sabemos Cómo Es el consumo En el tiempo De este Individuo Con base En este Con base Que el ingreso Sigue este proceso ¿No? De este proceso Estocástico Ahora ¿Qué pasaría En la situación Con choque? Voy a Voy a cambiar Un poquito La La notación Para que se Voy a Pensar que El último periodo Es el periodo T ¿Sí? T mayúscula Entonces El periodo T Está por aquí Supongamos que Por aquí Está el periodo CT ¿Sí? Y más adelante Hay otro Digamos Hay más periodos Hacia adelante ¿No? Aquí vamos a pensar Que aquí en medio Está el periodo YT Para que no quede Hasta el final El impacto Entonces Les dicen aquí Que El Hay un choque Inesperado Del ingreso En el periodo T De una unidad Entonces Está cambiando En el periodo T Hay un choque De una unidad Eso que Lo que queremos Decir es que Voy a Reposito Lo que Decimos que En el periodo T O sea Este ET Va a ser Igual a 1 Este es el choque Que estamos Introduciendo Aquí les están Diciendo que En el periodo T Hay un Choque Inesperado De una unidad Entonces Queremos ver Cuál es el impacto Que tiene Esto Que en el periodo T Hay un choque De una unidad Sobre el consumo Entonces vamos A plantear la situación Con y sin choque Con choque ¿Qué es lo que Van a observar? Entonces Si el consumo Vamos a partir De la situación Sin choque Primero De hecho Esta es la situación Sin choque Esta sería la situación Sin choque Sin choque Digamos Aquí tienen ET Y este ET Digamos No ha sufrido Ningún cambio Pero ahora queremos Ver la situación Con choque Y en la situación Con choque Vamos a tener Eso mismo Que el consumo Va a ser Igual a Todos estos Elementos Del consumo Y van a ser En todos los casos Iguales al vector De errores Pero ahora En el periodo T O sea Este ET Vamos a tener Que esto es igual A 1 Este es el choque Que está Esta es la situación Con choque Y así hasta ET ¿Sí? Digamos Todo es igual A excepción De este elemento ¿No? Estamos diciendo Que en el periodo T Hay un choque De una unidad Y ahora queremos Ver cuál es El impacto Entonces ¿Cuál sería El impacto? Pues queríamos Que queríamos Hacer la comparación De la situación Con choque Y la situación Sin choque ¿Sí? Entonces Ustedes pueden calcular Tanto el efecto Esperado Como el efecto Real Vamos a calcular Primero el efecto Esperado Voy a calcular Aquí El efecto Esperado El efecto Esperado Del choque Sería La esperanza Del consumo Dado que ET Es igual a 1 Menos La esperanza De De la situación Base Que es esta Este Digamos Esto de aquí Es como Esta es la situación Con choque Y este Sin choque Básicamente lo que Estamos haciendo Es restar Esta situación De acá Menos esto De acá Pero ahorita Queremos saber El efecto Esperado Entonces estamos Tomando la esperanza De Es como Es decir Estamos tomando la esperanza De De hecho Aquí debía haber puesto Para tener Esa misma notación Este de acá Sería Este sería El consumo Dado que ET Es igual a 1 Para que sea un poquito Y este es el consumo Original Entonces Aquí Digamos Esta es la situación Sin choque O sea no está ocurriendo nada Y acá también vemos El consumo Dado que ocurrió Un choque En el periodo ET igual a 1 Entonces La esperanza De ese consumo Dado que ocurrió Uno Sería la esperanza De todo esto Entonces Tenemos la esperanza De este vector Dicemos que aquí Tenemos un 1 NT Y después así Hasta ET Hasta ET mayúscula Y eso Le vamos a restar La esperanza De este otro vector Podemos decir Que este es el impacto Del choque Entonces ¿Cuál sería la esperanza? Si ustedes Si se fijan Ustedes no saben exactamente Cuál va a ser el valor De cada uno de estos errores Pero si saben De que distribución Proviene Y saben que esta distribución De estos errores Proviene de una distribución Normal Que es Independiente Idénticamente distribuida Con media Esta es la esperanza Esta es la esperanza De T La media de T Y esta es la varianza Esta es la varianza De T Entonces ustedes ya saben Cuál es la esperanza De esos errores Saben que es cero Entonces cuando ustedes Evalúan aquí En términos esperados Si evaluamos Como es un operador lineal El operador de esperanza Es lineal Lo podemos aplicar A todos los elementos Del vector Y nos quedaría algo así El impacto Sería igual A la esperanza Del primer elemento La esperanza Del segundo elemento Y así La esperanza De uno De ese choque Hasta la esperanza Del elemento T Y lo mismo Para el otro caso La esperanza Del primer elemento La esperanza Del segundo Entonces Decimos que Como E T Proviene de una distribución Que es independiente Identicamente distribuida Con media cero Y varianza conocida Entonces En todos estos casos Esta esperanza Cuando evaluamos la esperanza Van a ser ceros ¿No? Van a tener que ese impacto Va a ser así En el primer caso Pues este Digamos Este es igual a cero Este es igual a cero Este Como Aquí ocurre el choque Y ya sabemos que Ahí ocurre un choque Igual a uno Pues este es igual a uno Y todos los demás casos Van a ser igual a cero ¿Sí? Entonces al final de cuentas Lo que van a tener Ese impacto Va a ser Es lo mismo que Dividir Perdón Es restar Un vector De puro ceros Donde solamente hay un uno Cuando ocurre el choque Y todos los demás Todos los demás elementos Son ceros Y otro vector Que es todo Ceros ¿Sí? Entonces ese impacto Al final va a ser Igual a este vector De acá Porque esto es como Le restáramos el vector Igual a cero Van a tener este Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando Cuando el ingreso Si el ingreso Es de esta forma Y tenemos la condición De que el consumo Es igual a YT Un choque De una unidad En el periodo T ¿Cómo se vería? Este es el tiempo Y este es el valor De la serie Del consumo ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por aquí tenemos El periodo El periodo cero Uno Dos Así Hasta el periodo T Y por acá tenemos Hasta el que llegan Este es el T mayúscula Entonces Lo que le está diciendo aquí Es que En el periodo T Ocurre un choque De una unidad Entonces por aquí Tenemos el uno Y lo que está pasando En este caso Es que aquí Donde tenemos El 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 Tiempo Digamos el periodo T Está ocurriendo un choque De una unidad Entonces Vamos a tener algo así ¿No? Entonces Y todos los demás casos La serie se va a mantener Este es Este sería el Este sería el Impacto Esperado Del choque Entonces Cuando El ingreso Sigue Este proceso O sea Es simplemente Una variable aleatoria O es completamente aleatorio Sigue un Un proceso Como ruido blanco En este caso Se le dice ruido blanco Porque es un Es un Es un proceso Que tiene media cero Y varianza conocida ¿Sí? Entonces Si el choque Ocurre en ese periodo Solamente va a ocurrir Digamos El choque va a impactar Ese mismo periodo Y después va Para regresar Donde mismo Es decir ¿Cómo sería El choque? ¿Sería permanente O sería transitorio? Transitorio Ajá Entonces Cuando Cuando el ingreso Si Si tenemos Estas condiciones Que el ingreso Es igual a este proceso Es igual Digamos Es igual a Un error O ruido blanco Y sabemos Sabemos que Ese vector de errores Sigue un proceso Ruido blanco Entonces Y el El consumo Es igual al ingreso Actual ¿Sí? Tenemos estas Estas dos condiciones Entonces Un choque De una unidad En el periodo T Va a ser transitorio ¿No? Solamente El choque Se va a ver En ese mismo periodo Pero después La serie Va a regresar A lo que Digamos A su comportamiento Normal ¿No? Sin choques Entonces Eso pasa cuando Tenemos este proceso Del ingreso ¿Ok? Entonces El ingreso Es transitorio Y solamente Se ve presente En el periodo En el que ocurre Esto es cuando El ingreso Sigue Pensemos que Este es el proceso Que está siguiendo El ingreso Ahora vamos a ver Qué pasa Cuando Cambiamos El proceso Que sigue El ingreso Por ejemplo En este caso Nos están diciendo Que el ingreso En todos los casos Va a ser un choque Una sola unidad ¿No? Y lo que vamos a cambiar Es el proceso Que sigue el ingreso Aquí Ese proceso Que sigue el ingreso Es Un proceso AR1 ¿Se acuerdan que Un proceso AR1 Es así? Esto lo vamos a ver Decíamos que Este es un proceso Autoregresivo De orden 1 Ya No sé si se acuerdan Que lo habíamos visto En otros En algunos modelos Vamos a pensar Que el ingreso Sigue un proceso Autoregresivo ¿Y qué decíamos Cuando Cuando seguían Cuando tenemos Procesos autoregresivos ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan Qué pasaba con los choques ¿Alguien se acuerda? En ese caso Veíamos que es un choque Inmediato Es inmediatamente Cuando En el mismo periodo Que ocurre Se refleja Y después vuelve La serie a la normalidad ¿Pero qué decíamos Cuando tenemos Choques en los modelos Autoregresivos? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se veía Esta gráfica? Que un choque Tenía duración O sea A lo largo del tiempo Sí Duraba Pero se iba diluyendo Se veía así como Ahorita vamos a ver En la gráfica Que vamos a obtener Vamos a ver Que Si se va a presentar Digamos Desde que se presenta El choque Se refleja Pero después A partir de ahí Se empieza a diluir A través del tiempo No regresa inmediatamente Al estado normal Pero se va a diluir En el tiempo Entonces vamos a ver Qué pasa Vamos a hacer lo mismo Ahora Volvemos a tener lo mismo Que Tenemos un vector De ingresos Pero ese vector De ingresos Es así De Y1 Y2 Hasta Yt Volvemos a tener lo mismo Y por aquí Tenemos el Yt Pero ahora Cada uno de estos Ya no tenemos Ya digamos Ahora el ingreso Ya no es igual a Et ¿No? Ya cambiamos ahora El proceso Y ahora Estamos diciendo que Este ingreso En cada uno de los periodos Va a seguir este proceso Entonces En Y1 Se fijan Vamos a tener Rho Por el periodo anterior a 1 Pues es Y0 La condición inicial Más el error En el periodo 1 En el periodo 2 Vamos a tener Rho por Y1 Más el error En el periodo 2 En el periodo T Vamos a tener Rho por el periodo T Más Perdón T-1 Más Et Y así hasta llegar a Rho YT-1 Más el error De ese periodo ¿Sí? Es el proceso Que ahora va a seguir El ingreso Y esto lo Decíamos que lo Podíamos reducir O lo podíamos Empezar a iterar Para obtener Una Una expresión ¿Usted está En vento de negro? No Ah ya Pero ya se ve Otra vez Se puso medio raro Se puso como Otro color En pantalla No sabe por qué Bueno Ahí Este Ah bueno Lo que queríamos hacer Es tratar de representar Este 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 proceso Pero en lugar de Como vemos Que hay dependencia Entre el ingreso Del periodo De un periodo Por ejemplo En el periodo T Vamos a ver Que va a depender Del periodo anterior ¿No? Entonces de cierta forma Queremos expresar Este proceso Con base En la condición inicial Y todos los demás errores Que hayan ocurrido A lo largo del tiempo Entonces lo que vamos a hacer Es empezar a iterar Si se fijan Por ejemplo En el periodo inicial Pues vamos a tener esto Eso no cambia Pero en el periodo 2 Aquí tenemos Y1 Y lo podemos sustituir Con el valor Del periodo Digamos De 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 la serie Digamos De esa variable Y1 En el periodo anterior Que Tendríamos Rho Por Y1 Pero Y1 es Rho Y0 Más E1 Y esto nos quedaría Rho al cuadrado Y0 Más Rho E1 Y Aquí faltó poner Faltó poner Más E2 Entonces nos quedaría Rho al cuadrado Más Rho E1 Más E2 Y luego el siguiente Si ustedes pusieran aquí El Y3 Pues va a tener Rho Que multiplica A lo que ocurrió En el periodo anterior Que es Rho al cuadrado Más Rho E1 Más E2 Más E3 Entonces esto va a ser Rho a la 3 Y0 Y0 Más Rho al cuadrado E1 Más Rho E2 Más E3 Y así no Entonces De manera general Por ejemplo Para Yt Van a tener que Voy a ponerlo un poquito más arriba Para que coincida Aquí en Yt Este es para el 3 No Para Este sería para Yt Van a tener Esto es igual a Rho T-1 Y0 Más Rho A la T-1 Perdón Este va a la T-1 Y después van a tener Este que va A la 2 T-2 Por E1 Más Rho T-3 A la E2 Y así no Hasta que van a llegar a Rho Et-1 Más Et Algo así Esto es digamos Generalizándolo Para los demás periodos Y así si nos llevamos También para este Van a tener Rho T-1 Y0 Más Rho T-2 E1 Más Rho T-3 E2 Y así Hasta Rho Et-1 Más Et A ver Es hasta Et Perdón Hasta Et Este mayúscula Menos 1 Ese sería el proceso Que si Digamos Si nos fuéramos Interando En cada uno De los casos Pero basta Con que de manera General Observemos que Yt Para cualquier caso Va a ser igual A ese parámetro Rho Rho Elevado Elevado Al Al Digamos De acuerdo Al periodo Que estemos Evaluando Menos 1 Por la condición Inicial Más La suma De todos Los demás Errores Que van Van desde Y igual A 0 Hasta T-1 Es así Perdón J Esto sería De manera generalizada Lo que estamos Escribiendo En cada uno De los casos Sí Eduardo Nos sería La Rho A la T Rho A la T Sí Bueno Es que en la matriz Que tenemos A la mera derecha En el periodo 2 Tenemos Rho Al cuadrado Ah sí Es que Aquí me confundí Es que aquí Estaba tomando el 3 Tiene razón Este es a la T Sí Este de aquí Voy a eliminar Este de aquí Es que este Me estaba causando Algo de ruido Aquí está O sea Aquí el 2 Me brinqué al T Entonces por eso Me estaba confundiendo Este Este era Este es el periodo 2 Y este Este sería T Y este Perdón T Este es T-1 Ajá Ahí está Entonces aquí En T sería Rho A la T Y es 0 De hecho aquí Le falta el Y es 0 Quiere decir Y es 0 Más Rho E1 Más E2 Aquí quería Rho T T Y es 0 Más Rho T-1 E1 Más Rho T-2 E2 Rho E2 T-1 Y ahora sí Y ahora sí Este acá quería Rho T Y es 0 Más Rho T-1 E1 Más Rho T-2 E2 Rho E T-1 Más T Ahí está Ahora sí Y ahora sí Este ya coincide con este Gracias Entonces el primer elemento Si va a la T Aquí sería a la T Y después Este de aquí Si está bien Nada más que aquí Me estaba confundiendo Porque había puesto El tercer elemento Y como acá no me lo brinqué Lo estaba poniendo Uno de menos Pero así sería Entonces sería Si fijan Es la condición inicial Multiplicado por Rho Elevado a la T Y después es una suma Que Como vamos a ver Es una suma geométrica De los errores Ponderados por Ese Rho Elevado a un exponente Que va a depender Del periodo Donde se Donde se dio el choque Entonces de manera general Tenemos ese ingreso Y Decimos que Este de aquí Pues este Como en el otro caso Tenemos que Y es igual a C Y es igual a C Entonces Al final de cuentas En la situación Sin choque Lo que va a tener Es que el consumo Va a ser igual a De nueva cuenta Son todas Las realizaciones De esa variable Consumo Por aquí va a tener El CT Hasta el CT mayúscula Y esto va a ser igual A esto ¿No? A esto que tenemos Por acá Y esto va a ser igual a C Y esto va a ser igual a C Y esto va a ser igual a C Ahí está Ese va a ser Nuestra situación Sin choque Ahora ¿Qué va a pasar? Decíamos ¿Qué va a pasar Cuando el consumo Dado que ET es igual a 1? Aquí lo que vamos a hacer Es nos vamos a ir Sustituyendo ¿No? Consumo dado que ET es igual a 1 En este caso Vamos a Digamos Sería Este mismo Este mismo Voy a copiar La misma matriz Y les voy a indicar Solamente Lo que vamos a ir A cambiar ¿No? Si se fijan Ah pues todavía Lo tengo aquí En la situación Con choque Este es Sin choque Y este es Con choque Lo que voy a hacer Nada más Es sustituir Decimos Que el choque Ocurrió en el periodo T Entonces Eso va a afectar Del periodo T Hacia adelante ¿No? Entonces Aquí tenemos T Esto va a ser Aquí vamos a tener Un 1 ¿Si? Y voy a Extender un poquito Este paréntesis Para que se vea Un poquito mejor Este va a ser Va a seguir siendo El último periodo Pero aquí Después de Imagínense que Esto es Yt Ahora Para Yt más 1 Vamos a tener Rho Que multiplica Todo esto ¿No? Y eso Y le vamos a sumar Su error ¿No? Et menos 1 Si se fijan Ese Ese Perdón Aquí me faltó Voy a hacer esto Un poquito más A la derecha Para que me alcance Este Rho Rho Et menos 1 Más 1 Y luego Más Et menos 1 ¿Si? Y luego En este caso Esto va a ser igual A la que Rho T más 1 Y es 0 Más Rho T E1 Más Rho T Menos 2 E2 Más Rho Cuadrado Et menos 1 Más Rho Que multiplica Rho El error que tiene el choque ¿No? Que nos va a quedar como Rho Más Et menos 1 Y luego Si evaluarán el siguiente periodo Va a ser Rho Que multiplica todo esto ¿No? Y si fijan Lo que va a estar pasando Con Al final lo que nos interesa Es darle seguimiento A qué pasa Con Con este Elemento Que fue donde ocurrió El choque A partir de aquí Ocurre el choque Y en el siguiente periodo Si fijan Arrastramos ese efecto Pero multiplicado por Rho Y lo que va a pasar Es que en el siguiente Vamos a tener Lo mismo Vamos a tener Toda la serie Pero ese elemento Que es el que nos interesa Va a estar ahí Pero como lo vamos a multiplicar Otra vez por Rho Vamos a tener Rho al cuadrado Y así ¿No? En todos los casos Vamos a ir multiplicando El efecto por Rho Por un Rho más ¿No? A partir de A partir de De que ocurre ¿No? Entonces lo que va a estar pasando Si ustedes calculan El Digamos Si siguen iterando esa serie En este caso Digamos Aquí queda Queda por aquí en medio No está expresado exactamente Como queda Pero lo que vamos Lo que vamos a ver Es que el impacto Si calculamos el impacto Que sería El impacto esperado Sería la esperanza De C Dado que E T es igual a A 1 Menos la esperanza de C Como en el caso anterior ¿Sí? Y si Fíjense Si ustedes sacan esperanzas Si ustedes sacan Por ejemplo Vamos a sacar la esperanza De ese vector de C Cuando saquen ustedes Esperanzas De cada uno de estos elementos Por ejemplo Si De aquí Cuando Bueno Voy a expresarlo para Yo creo que si alcanzamos Entonces Si sacan esperanza Esperanzas De toda esa De esto que tiene acá Igual Esto es un operador lineal Entonces Se van a distribuir Las esperanzas En cada uno de los elementos Y vamos a tener La esperanza De esto primero Que es Rho Y0 Más E1 La esperanza De Rho Cuadrada Y0 Más Rho E1 Más E2 Y así Para los demás Y el último elemento También La esperanza Rho Rho Y0 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 Si se fijan Cuando ustedes Desarrollen Esta esperanza Igual Se va a aplicar A cada uno de los elementos Por ejemplo En este caso Nada voy a escribir El primero de los casos Esa esperanza De Rho Y0 Más E1 Es igual a la esperanza De Rho Y0 Más la esperanza De E1 Y todas estas esperanzas Que vayan sobre los errores Nosotros sabemos que Igual Como ese error Proviene de una distribución Con media cero Y varianza conocida Y constante Estos van a ser iguales a cero Eso va a pasar Para todos Si se fijan Para todos los casos Esa cosa Evaluemos Esa esperanza En todos Tanto En este caso En este caso En este caso Para todos estos Esa esperanza Se nos va a ir a cero Aunque sacamos la constante Por ejemplo En los casos Cuando se saca una constante La esperanza De Rho E1 Esto es igual a Rho Por la esperanza De E1 Y como esto es igual a cero Nos queda Rho Por cero Y esto se hace cero Entonces en todos Esos casos Que aparece algún error Cuando evaluemos La esperanza Se van a hacer cero Y al final Nos vamos a quedar Solamente con Por ejemplo Esta esperanza De una constante Que es Rho Por Y es cero Va a ser esa constante Entonces nos vamos a quedar Con un vector así Rho Y es cero Perdón Rho Y es cero Rho cuadrado Y es cero Rho A la T Y es cero Hasta Rho T mayúscula Y es cero Y este 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 Es la situación Sin choque Solamente nos quedamos Con la condición inicial Pero En la situación Con choque Perdón Este es el Este es el Voy a borrar este aquí Este es solamente La situación Este es el Este es el Sería la esperanza De ese vector De Este es Este es en la situación Sin choque Y después tendrían Ustedes la situación Con choque Y en la situación Con choque Tendríamos que sacar La esperanza Igual es esperanza Pero de la situación Del consumo Dado que El error ocurrió En el periodo T Y es igual a uno Entonces Se debería sacar La esperanza A esto que ocurrió acá Y si se fijan Va a volver a pasar Lo mismo O sea Todos estos elementos Donde aparecen los errores Se van a hacer cero Pero nos vamos a quedar Nos vamos a empezar A quedar Tanto con la condición Inicial Como los elementos Donde ocurrió el choque O sea Todos esos elementos A partir de uno Después empiezan a multiplicar Por ro Ro, ro cuadrado Y así hasta ro T Entonces ustedes Cuando calculen Esta esperanza Se van a quedar Con un vector Como este Ro Y es cero Más Perdón En estos casos Va a ser igual Ro Y es cero Ro cuadrado Y es cero Pero a partir de Y Va a ser Ro T Y es cero Más Uno Y luego después Ro T Y es cero Más Ro Voy a empezar A extenderlo Un poquito más Para que se vea Un poquito mejor Este es en el periodo T En el periodo T Más uno Sería Ro T Más uno Y es cero Más ro Y luego en el periodo T más dos Sería Ro T más dos Y es cero Más ro cuadrado Y luego Ro T más tres Y es cero Más ro a la tres Y así Hasta que ustedes llegan Al último periodo Que consideren que es Ro T Y es cero Más Aquí que sería Ro a la que T menos uno ¿No? Perdón Ro a la T Está bien Lo que sería T mayúscula Menos T Minúscula T mayúscula Menos T Minúscula Sí Porque Si no estaríamos Incluyendo Todos los números Que están antes de T Bueno Sí Pero Digamos que Como aquí por ejemplo Empezamos en T ¿No? Aquí empezaríamos Bueno pues sí Lo podríamos expresar De las dos formas Nada más sería cuestión Podrían sustituir el valor El último en el que lleguen Y ese es el mismo Es el mismo Digamos Aquí lo que quiero decir Es que Va a tener el exponente De ese último ¿No? Al que llegue ¿No? O sea Hasta donde llegue la serie Van a tener ese mismo Exponente Porque estamos evaluando El impacto a partir de T O sea Aquí por ejemplo En el periodo T Está ocurriendo Entonces estamos Por ejemplo Podríamos pensar que Vaya Sí 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 Sería de De esta forma Nada más que sería cuestión De sustituirlo O sea Podríamos decir que es T menos T Pero Como no lo estamos Especificando Cuando acaba la serie O sea Podría Podría Acabarse cuando sea Solamente sería cuestión De sustituir El 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 periodo En el cual estamos Considerando Digamos Va a ir Va a ir Elevados Exponente Ese último Ese último Efecto de Rho ¿No? Donde se Donde se diluye Incluso Si consideramos Que T tiende a infinito Pues este último Ya sería cero ¿No? Si T tiende a infinito Este Rho A la T Pues va a ser cero Si consideramos Que no tiene fin Esa Consideramos Un periodo infinito De periodos Al último Pues ya Ese impacto Se va a diluir Por completo Y bueno Ya después Si ustedes Quieren calcular Entonces el impacto Decimos que el impacto Va a ser igual A esa esperanza Del consumo Dado que ocurrió El choque Menos La esperanza De la situación Sin choque Y se van a quedar Con un vector Si se fijan Todos los elementos De este De este vector Y este vector Son iguales A excepción De lo que tenemos De lado Digamos la suma No lo que le sumamos A partir del periodo T Entonces van a tener Ustedes calculan Ese impacto Ese impacto Van a tener un vector De puros ceros Así Y en el periodo T Va a empezar a ser Uno Luego es Rho cuadrado Rho a la tres Y así Hasta Rho a la T O hasta el periodo Que consideren Y gráficamente Eso se vería De esta forma Decíamos que van a tener Algo así Bueno aquí está el consumo Ese es el tiempo Empiezan en cero Uno Dos Hasta el periodo T Y luego Supongamos que aquí Acaba la observación De la serie Y decíamos que En el periodo uno En el periodo T Cuando ocurre el choque Van a tener el impacto O sea Van a Observar Esto O sea Van a tener Un El impacto del choque En el periodo que ocurre Va a ser igual a uno O sea Va a ser igual Al Al choque Que se recibe Pero a partir de ahí Se va a empezar a Diluir En todos los demás casos Van a empezar a ver esto Se va a empezar a reducir De forma geométrica Y así Así hasta que En el tiempo Va a llegar un momento En el cual Esto va a tender a cero Si T tiene infinito Decíamos que esto Es el choque Se va a diluir Por completo Cuando T es lo suficientemente Grande ¿Sí? Entonces es lo que pasaría Cuando Ya sigue un proceso Autoregresivo De orden uno Igual esto Si quieren Ahorita ya Estamos sobre el tiempo Y aparte Lo vimos un poquito La carrera Lo podemos continuar En el siguiente laboratorio Lo vemos con más calma Este ejercicio Pero ya se quedan Gracias Lo vemos con más calma La siguiente Porque ahorita Ya se me acabó el tiempo ¿Sí? Muchas gracias